Antes de introducir este episodio, le recuerdo que el 12 de febrero la gira Inmunidad de Rebaño continúa Galería 360, Escenario 360, un show para que sea su salida de San Valentín. En este caso tenemos de invitada especial a Sabrina Gómez. Busque sus boletas en Wepa Tickets, en los supermercados nacional, en Jumbo y en Wepa.com. Mi forma favorita porque no tiene que salir de su casa a nada. Lo hace de su computadora o de su celular. Nos vemos ya. Se va a gozar y de duro. Asigún Vincent Carmona, alias Dr. Nastra. Señoras y señores, hay poco que decir de él, ya que él es una figura tan poderosa en las redes sociales que usted probablemente ya lo conoce. Y si no lo conoce, usted quizá está muerto. El Dr. Nastra es una figura de Alofoque Radio desde hace muchos años. Es una figura que tiene su propio canal de YouTube y su propia cuenta de Instagram exitosísima. Así que él está en todas partes y yo hablé mucho con él y fue una conversación muy interesante de toda su historia, de dónde viene, de su tiempo de la UAS, de Villahuana y de todo su crecimiento. Y cómo él disfruta y le agradece tanto a la vida. Hablamos de una manera muy filosófica. Creo que aquí nos vamos a llevar varias enseñanzas para la vida. Muy importante para todos. Esto fue Asigún, el Dr. Nastra con Carlos Sánchez. Disfruten. Entonces, ese mundo en el que ustedes viven, coño, estamos hablando ya con Vincent, con... ¿Vincent tu nombre, verdad? Vincent. ¿Vincent qué? Carmona. Vincent Carmona, alias Dr. Nastra. Dr. sin la C. ¿Ok? Y sin R, con L. Con L. Dr. ¿Cómo es? Ah, sí. Entonces, quiero primero agradecer a las personas que entregaron este trofeo, que no fue a mí. No fue a mí. Eso es lo primero. Agradecer que no me hayan entregado el trofeo a mí, sino que fue a los chicos de Lenguas Calva que graban su programa en este mismo estudio. Y después de muchos episodios de Asigún, que esta vaina está aquí detrás de mí, yo le pregunto al director, ¿de quién es este? ¿Qué premio es este? Un premio que le dieron a Lenguas Calva. Yo digo, ¿y por qué diablo está en el programa de Carlos Sánchez? Entonces, dar las gracias a la gente de los premios Gardó por haber entregado esto, que hoy va a ser la última vez que van a ver esta vaina en mi programa. Porque ni es mío, ni me importa, ni me interesa, porque no es mío. Te lo voy a poner aquí abajo. Ah, te lo entrego a ti. Sí, está bien. Venga. Ahí está el señor director de este estudio recogiendo su mierda. Entonces, doctor Nastra, di obregue esta entrevista, papa. Sí, es que tú sabes que la vida mía, tú sabes. Entonces, yo tengo una vida complicada y yo soy desorganizado. Sí, tú eres desorganizado. Con el tiempo soy súper desorganizado. Pero ¿no será que son tantas cosas que tú haces en tu vida? Son muchas cosas y las hago yo mismo. Ok, pero cuando tú no tenías tantas cosas, ¿tú te considerabas alguien desorganizado? En esos tiempos, no. A mí lo que me hizo desorganizado fue las tantas cosas que yo he asumido. Ah, entonces tú lo que te has abrumado de cosas. Sí, de muchas cosas. Entonces, no te llame desorganizado. Tú eres un tipo organizadito. Bueno, pero hay mucha gente que también tiene muchas cosas y se organiza. Dice, mira, me voy a levantar a las 10 para llegar a las 12. Y ahí me desayuno y eso. Yo me levanto a las 10 y primero entro a las redes a ver cómo están las redes, cómo van los números. Y entre lo que estoy en los números aparece un chat de un cliente que tenía que decirle algo, lo llamo. Y cuando viene a Bellasol a las 11 y 20 y vengo y me baño rápido. Después salgo y se me olvidó el celular y vuelvo para atrás. Ese es mi vida. Ese soy yo. No es que yo soy un charlatán. No es que yo llevo tarde a todos los sitios. Es que yo soy muy desorganizado y soy torpe. La mayoría de los hombres somos torpes. Yo te confieso que me siento muy identificado contigo porque yo soy muy impuntual. Pero yo no, yo no soy impuntual porque no me importa el tiempo de los demás, que esa es el sinvergüenza. Es el sinvergüenza. Si no es porque yo calculo mal el tiempo. Y mi esposa y yo peleamos todos los días por esa. Mi amor, te tienes que ir. Yo digo, no, no, me da tiempo de mandar estos correos y estos whatsapp. Están esperando la cotización. Pero no te va a dar tiempo. Y yo me encojono con ella y le digo, me va a dar tiempo. Y entonces, tú verás. Ella me dice, si tú verás que va a llegar tarde otra vez. Y llego tarde. Y me encojono más con ella porque siento que fue ella que me azaró. Sí, pero es verdad. Y después estoy en el carro. Así, coño, estoy llegando tarde. Tanto como lo dijo mi esposa. Eso no se estresa. Uno no quiere llegar tarde. Y en mi casa yo estoy tranquilo. Juro que voy a llegar tarde. Todos los domingos. Nunca llego tarde. Todos los domingos de mi vida, yo nunca he llegado tranquilo a más Roberto. Yo siempre llego a más Roberto. A jogado. A jogado. Todos los domingos. Robertico ya me conoce, no me dice nada. Porque yo siempre llego a más Roberto. Robertico con el micrófono. Yo nunca he saludo a Robertico fuera del aire. Nunca. Y siempre llego a Robertico en el aire. ¿Cómo estás, don Roberto? Sí, siempre. Aquí feliz de estar una vez más en más Roberto. Y le doy la gracia a Robertico por esa parte. A lo poco que también le agradezco eso. A lo poco que yo llego, yo llego, yo llego y a lo poco que lo que hace, llamen al doctor a ver por donde vienen. Y él sabe que yo voy del camino. Él sabe que yo voy del camino. Pero yo siempre tengo que llegar a 10, 15. Él me abrumo. Qué sé yo. El único que no me aguantó eso fue Manolo. Ah. Cada vez que yo llegaba tarde a Barrio Adentro, Manolo se quedaba tranquilo. Y dice que, vamos al aire. Eh, buenas noches Barrio Adentro. Aquí hay uno que hace lo que él quiera. Este programa. Era solo que le da la gana. Y yo callaba, ¿por qué no voy a decir? Es que también Manolo viene del mundo del teatro. Y en el teatro son medio militares. Te voy a explicar una cosa, Manolo. Estamos hablando del tipo más talentoso del programa. O de la película. O donde sea. Donde sea que Manolo está, él va a ser uno de los más talentosos. Sí, eso es verdad. Y tú te vas a reunir a las 8 y Manolo está a las 6, 15 ahí. O sea, el más talentoso es el primero que llega. Sí. Y eso te hace que da mal dos veces. Porque el más duro llegó más temprano. O sea, tú estás ahí de relleno. Tú estás ahí. Y a de más tarde. Y a de más tarde. Sí, sí. Eso es verdad. Complicado eso. Eso es verdad, loco. Yo siento que lo que sea que Manolo se meta, obra de teatro, película, él resalta. No, pero ven acá. Él opaca cualquiera que te ha hablado. Detrás de cámara y en cámaras también. Y lo de Manolo es... Loco, y el repentismo de ese señor. A él no se le acaban las ideas. Oye, 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 te cuento con Manolo. Yo hice un teaser de una película con él. Entonces, entramos a un apartamento él y yo. Y el que no recibe es un gay. Y entonces, y el tipo dice, ay, sí, vengan, entren, no sé qué. Entonces, Manolo está atrás de mí, como empujándome. Como, vete tú, ¿sabes? Vete tú adelante, que yo no quiero, ¿verdad? Involucrarme con ese hombre. Va y después me vuelo encima. Ese era como el chiste de lo que queríamos pasar. Entonces, cuando el gay se va, en una... Toma uno, dice Manolo atrás... Que noten el guión. Dice Manolo atrás de mí, dice, tan buen baño y está tapado. Entonces, corten. Todo el mundo se explota la risa. Toma dos. El gay se va y Manolo atrás de mí dice, di que ese vuelo está sobrevendido. Todo el mundo explotado de la risa. Toma tres. Manolo atrás de mí dice, di que eso volváguen lo descontinuaron. Y yo en una muerte le digo, pero loco, ¿cuándo se te acaban las ideas, mano? No, 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 es increíble. Es que es increíble esa vaina. No, 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 es increíble. Siempre te tira una línea diferente y cada línea es para morirse de la risa, loco. Yo tengo una cosa de Manolo, que Manolo no lo ha pedido. Yo nunca había visto algo así. Y estábamos hablando de la gente que es gastadora y dice Manolo que él es rico. Y todo el mundo le queda serio. El problema es que yo tengo un parásito en los bolsillos que me está comiendo el dinero. El humor de Manolo. Porque aquí hay mucha gente que hace humor. Y todo el mundo hace humor y cualquiera puede igualar el humor tuyo o hacer el humor que tú haces. Lo de Manolo no es increíble. Manolo, nadie ha superado, ni ha igualado. Invita a Manolo aquí. Ya lo invité. Lo que pasa es... Un cuento, una historia. Esa carita, esa misma carita. Yo soy el fanático número uno de Manolo. Un cuento, una historia. A él le encanta entrevistar, pero le gusta que lo entreviste. Ah, sí, 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 sí. Manolo... Yo traje a Manolo. Quiero decirle esto a todos antes de que empiecen a preguntar. ¿Dónde está la entrevista de Manolo? No está en YouTube. Del episodio uno al nueve hicimos solo audio. Solo Spotify o Apple Podcast o lo que sea. O Google Podcast. Está en audio. La pueden oír. Es mortal porque terminamos hablando sin querer del teatro. Y es la historia del teatro dominicano, los actores dominicanos. La vertiente del teatro. Pero él tiene que venir ahora con el video. Con el video. Él va a volver. Manolo tiene que dar view. Manolo, da view. Que tú coges mucho view. Da view. Bye bye, nae. Da view. Ven. Tú sabes que en parte yo te tengo que agradecer de que yo tengo esto a ti. Porque tú, desde hace un buen tiempo, me estás insistiendo. Carlos, saca tu vaina en YouTube. Carlos, saca tu... Hame caso. Y tú estás ahí. Dale, que dale, que dale. Pero tú mencionaste algo que fue un consejo que te dio Santiago. Santiago, que de crear contenido que no dependa tanto de tu creatividad. Y por eso yo me dedico en esta manera. Que yo soy un tipo curioso. Me gusta hablar con la gente. Soy muy conversador. Me gusta preguntarle cosas a la gente. Me gusta saber de la gente. Y entonces mi creatividad yo la puedo dedicar en mi show. Que esa es la parte principal. Pero yo estaba buscando eso. Y en parte yo decía, concho, el doctor Natra está insistiendo que saque mi canal. Míralo aquí. Y mira, tú me sorprendiste. Ajá, ¿por qué? Pues yo juraba que tú ibas a venir con el humor y con la chelcha y las cosas. Y luego veo algo que es muy diferente. Y que está conectando muchísimo. Porque en poco tiempo tú estás dando unos views que están asustando. Sí. ¿Verdad? Estás dando unos views. Estás dando unos views. Tú estás dando unos views de palo grande. Porque se supone... Coño, está volando. Tenemos... En YouTube tenemos como 16 episodios. 17 más o menos. Y ya, sí. Hay views que están duros. Hay algunos llegando a 200.000. Te estoy diciendo. Para yo llegar a los números que está dando mi canal ahora mismo. Bárbaro, yo tengo 8 o 9 años trabajando en mi canal. Le digo tú, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y tú en poco tiempo lo hiciste. O sea, la idea que fue, recuerdo cuando tuvimos la conversación, era que hicieras algo innovador. Que no sea más de lo mismo. Y hiciste algo muy diferente que de verdad. Bueno, tú viste que ahora para yo venir aquí te escribí yo mismo. Porque estoy viendo que estás haciendo algo muy chulo. Teníamos pautado hacerlo. Y yo no había podido, pero yo viéndolo. Hay que hacer algo con Carlos porque está interesante. Lo de él está muy interesante. Yo siempre había visto estos comediantes gringos que se inventaron esta conversación en formato largo. Una conversación larga. El que primero empezó se tiraba una hora y después aparecieron algunos como Joe Rogan. ¿Sabes cuál es Joe Rogan? Ese hombre se mete 3 horas y media y 4. Un episodio. Y la gente lo ve normal. Normal. Yo no entiendo. Ese hombre ni yo no lo entiendo. Porque yo soy fan de él. De muy fan. Y yo he visto como 3 episodios enteros. Yo no lo aguanto. Hay gente que le gusta eso, bro. Eso es lo que yo me he dado cuenta. Había un espacio vacío del público que quiere ese tipo de contenido. Y tú lo llenaste. Igual. Nosotros trabajamos en Alofoque Radio contenido de la chelcha y de lo que pasa en el mundo día a día. Pero también hay otros que les gusta ver el socoleo, por ejemplo, que es humor. Nada más. Hay gente que nada más me entra a YouTube a reírse. Hay otra gente que quiere ver deporte. Y hay gente como tú que les gusta eso. Ya, ya. Esas conversaciones les resulta interesante. Y se sientan y lo ven. No, y hay gente que... O sea, este tipo de conversaciones largas la gente lo consume mucho en los tapones, en el carro. Tapones, voy de una ciudad a otra. Voy a viajar. O cocinando. A veces tú estás planchando, cocinando. Y tú pones una vaina ahí que tú no tienes que prestarle tanta atención, pero tú vas oyendo, viendo. Y se aprende mucho. Un abrazo a ti que estás escuchando, que estás viendo esto ahora. Han ayudado a desarrollar un contenido sano en YouTube. Es bueno. Dentro de todas las cosas que estás viendo en YouTube. ¿Qué? 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 Ese chisme que estás? Pero aquí no. Aquí estamos viendo algo sumamente sano. Por eso yo vine aquí a ser parte de esto. Gracias, loco. De corazón. Porque estamos haciendo algo sano. Algo que se habla en cosas de la vida que cualquiera aprende. Mira con Sabrina. Tú me estabas contando que lo que pasó con Sabrina. Sabrina le cambió la vida a mucha gente. Y por qué no ser parte de esto. Ojalá que muchas otras personas de arrastre, populares de fama, también se animen a venir aquí. Que no tenga Carlos que llamar. Vengan. Porque esto es contenido sano que ayuda a YouTube a que mucha gente nada más no vea cosas negativas. Atracos, robos, vainas, tipo policías. También cosas positivas, tú sabes. Sí, esa es la idea. Esa es la idea. Una conversación sobre la vida y sobre tu vida. O sea, conocer tu punto de vista. Y no sé cuál es tu día a día. Tu ocho a cinco. Que en este caso tuyo es tu cinco a ocho. Oye, en ese horario tuyo. La gente no se imagina. Él es un noctámbulo. Ya eso se habló antes de... Vamos a decirle un poco a la gente de que yo te llamé. Creo que fue... Yo empecé a escribirte como a la una o a la dos. Me llamaste a las tres de la tarde. Y yo te hablé con un ojo cerrado y otro abierto. Y tú no aparecías ahora. Y yo puse en cue al equipo. Y yo dije, señor, el hombre no aparece. Sí, pero... Y a las tres y pico tú dices, estamos aquí, estamos aquí. Estamos aquí. Estamos ahorita. Y era a las cuatro. Y yo le dije a la gente, señor, vamos a móvérselo a las cinco, que el hombre está forzado. Entonces, mire, para que entiendan. Pasa conmigo y con mucha gente que está en el mundo urbano. Sí. Ya nos hemos acostumbrado a hacer vida de noche, de madrugada. Ahora, yo me despierto a la una, a la dos, a las tres de la tarde. Pero a partir de ahí yo no descanso. Por ejemplo, ayer yo me desperté, recuerdo, a la una y media. Yo cogí pabonado para una villa. Monté todo a grabar el socoleo. Grabé cuatro episodios allá. Vine de allá derecho y sin poder bañarme, tuve que coger derecho para una actividad que tenía en la noche, animar. Y cuando salgo de ahí, busco algo de cenar y cojo para la casa. A chequear bien todo lo que tengo que hacer. Y con Carlos, acuadrar la edición de lo que tengo para que al otro día, mientras yo estoy durmiendo, en la mañana mi community manager se encargue y mi manejador se encarguen de que en las redes se vea todo lo que yo hice el día anterior. Pero esto es un trabajo que tenemos años en esto. A lo que mucha gente de la casa contenido, nosotros ya nos hemos acostumbrado. No es que uno de madrugada uno dice que se pone a Benefli. Así es. No, de madrugada uno hace vida normal. Vamos a reunirnos ahora en Mr. Grill, ahí en el restaurante. Apostar bien, dale. Y uno hace una reunión a las dos de la mañana normal, hablando de grandes proyectos. De negocio. Yo te puedo apostar a ti que después de las tres de la mañana tú llamas a cualquier productor y tienes un artista al lado. Los artistas están metidos en los estudios a las cuatro, cinco, seis de la mañana. Pero esto es más en el mundo urbano. Es más en el mundo urbano, pero acuérdate que yo entro al sistema, yo entro por el mundo urbano. Lo que pasa es que yo tengo cierto humor y en mi Twitter, cuando yo comencé, yo comenzaba a hacer chercha y Twitter, que no tenía nada que ver con urbano. ¿Tú arrancaste con Twitter? Claro. En la época, cuando esto Instagram no era lo que... Oye, lo que pasó conmigo. Yo estoy metido en el mundo urbano. Yo estoy prácticamente trabajando con Charles Family, donde estaba Lápiz Consciente. Y yo estoy trabajando, pero te estoy hablando... ¿Pero en cuál es tu trabajo ahí? Charles, no, era road manager. Había un pariente al sitio, había que montar una actividad, había que promocionar tal cosa, eso. Era el grupo. Entonces, ¿qué pasa? En ese mismo tiempo, estábamos haciendo eso, pero eso era de barrio. Eso no estaba en las redes, eso no estaba en televisión. Las emisoras nos dabanle par de a mí, me sacaron de emisoras de aquí. ¿Cómo así? Con un CD. Yo hice un CD. Prácticamente el primer variado, los CDs variados que en un momento se pegaron. El primer variado lo hago yo. Porque yo trabajaba en un centro de internet. Y me llegó la idea de... Ok, refrescame un chín. ¿De qué año estamos hablando? Eh, 2003, 2002, por ahí. Claro, YouTube todavía estaba en pañales, pañales, pañales. Pañales, 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 pañales. Yo creo que ni Google lo había comprado todavía. Es más, te voy a decir. Por donde se promocionaba la música en esos tiempos era una página que llamaba Dominican Hip Hop, que ni siquiera existía a los Focke Music. La página de los Focke Music no existía. Entonces, Dominican Hip Hop era la que se promocionaba. Un día yo, trabajando en el centro de internet, escribo Hip Hop Dominicano. Porque yo, en la UAS, me enseñaron a... Perdón. El rap. Que me da risa como él. Y escribo. Para que la gente entienda que él escribió, él tiene que hacer esto. Porque si no, la gente no sabe cómo él escribió. Yo estudiando en la UAS, me enseñaron en la UAS de rap. Y me fundí con el rap. Rap de España, de Cuba, de Puerto Rico, toda Latinoamérica. Y un día digo yo, va acá. Pero si yo estoy escuchando Cuba, aquí tiene que haber rap en este país. Escribo rap dominicano en Google. Y ahí me encuentro con una página llamada dominicanhipap.tk. No era ni .com. ¿Y tk qué quiere decir? ¿Qué es esa vaina? Nunca había... A lo mejor eran tk todos los muchachos. Que estaban... La cosa es que cuando yo entro, veo, digo... Para ese tiempo habían unos foros. No era una página de que le tuve cosas nada más. Eran unos foros. Y las pocas personas que habían inscritas, 400, 500 gente, se la pasaban hablando ahí. Y yo, oh... Cuando empiezo a ver los usuarios, veo que dice Toxicrow. Y yo, y este. Lápiz. Joa. Vaqueró. Villanosan. Meli Mel. Nico. Toda esa gente de esos tiempos. Ellos eran usuarios y chateaban. Usuarios normales. Eran muchachitos de 18, 19 años toditos. Y estaban chateando. Y estaban chateando. Ahí ponían un tema de que... ¿Quién era Maduro? Biggio o Tupac. Estamos hablando del rap americano. ¿Quién es el mejor rapero de América Latina ahora mismo? El rap de los 90. Sí, estamos hablando del rap de los 90. Porque lo que se conjugaba ahí era que todos éramos amantes del rap. Pero aquí no había una escena tan fortalecida de lo que era el movimiento urbano dominicano. Sí había una escena de rap que era... Los núcleos Salomón. Más para atrás, te estoy hablando. Había el círculo de muerte. Había un grupo. La gente de la charla. Y Togami. Estaba ese grupo. Pero no tenía esa fuerza. Y nosotros ahí... Entonces ahí yo conocí a todos los muchachos. Y comenzamos a hacer los coros en Cancino. Eran en Cancino que se hacían los coros. Ahí me llega otra idea a mí. ¿Qué es? Pero si estamos haciendo coros en un foro. ¿Por qué no hacemos actividades? Yo como estaba trabajando. Yo cobraba 7 mil pesos quincenal. Ey, uno cuarto. Sí, pero yo trabajaba 12 horas. Era de 9 a 9. Eso fue pre-Baninter. Sí, porque eran 3 mil 500. No, tú tenías un sueldo. Eran 3 mil 500 quincenal. Pero el muchacho que estaba en la tarde. Perdón, en la mañana lo botaron. ¿Y tú cogiste? Uy, eso a mí. Y estaba agarrando 7 mil quincenal. Pero tú en el barrio estabas matando con esos cuartos. Pero bueno, acá ya yo no tenía mi bicicleta. Yo tenía una bicicleta, profesor. Ya que yo llegaba a trabajar en mi bicicleta. Una bicicleta grande yo tenía. Pero ok. Me abrí en una puerta una vez. ¿Cómo es? En la bicicleta. Me abrí en una puerta una vez. Yo iba en la moca. Cruzaste dos semáforos de aire. Yo iba en la moca. Uy, en la bicicleta. Y vino una señora y abrió la puerta. ¡Bah! Yo nunca había pensado tantas cosas en tan poco tiempo. Yo duré como 3 segundos en el aire. Yo pensé, cuando yo nací. ¿Qué yo hacía vivo? La última película que yo vi. Todo eso en el aire. Bueno, en fin. La cosa es que durante todo ese tiempo, yo empecé a hacer actividades. Y ahí es donde la gente de la charla ven. ¿Y este muchachito? Porque yo llegué solo. Yo llegué solo a esos coros. Y yo empiezo a hacer. Vamos a hacer una domplina y vamos a jugar báquetbol. Ahí yo invento algo que se llama el rap en básquet. Que era, vamos a escuchar música. Vamos a hacer un cocinado. Y vamos a jugar báquetbol entre los artistas. Eso comenzó hace mucho. Pues en todo eso, ya yo comienzo con la chelcha. Ya yo ven que hay un tipo que hace actividades. Que hace coros. Que siempre tentó. Que sabe de rap. Que es un activista prácticamente. De lo que era ese movimiento que estaba comenzando. El nuevo movimiento. La nueva era. Y ahí. Pero, ¿qué pasa? Yo tengo una chelcha. Yo soy un morito, un chelchoso del barrio. Yo creo el Twitter. Gracias a Manuel de H. Me dice, crea Twitter. ¿Qué es la vaina ahora en las redes? Yo, ¿qué redes tú me estás hablando a mí? Sí, ven a ver. Porque tú eres muy chelchoso. Dale para allá para que tú veas. Y creo Twitter. Y arranco en Twitter. A pensar cosas que me llegan a la cabeza. Trujillo en A.V. A las mujeres que si yo qué. Que los maridos que yo qué. Ellos que yo qué. Y comienzo con esa chelcha. Entonces, la gente ahí es que me pone doctor. Es la misma gente. No soy yo. Ah, qué cool. Doctor, mira. Pero la mujer mía que yo qué. Yo empiezo con la chelcha. ¿Y Nastra? Nastra era porque. Para los tiempos que te estoy explicando. De la UAS y todo eso. Uno estaba fundido. Los nombres antes eran de que esclesiástico. Sí. Es verdad. Todos los artistas de ahora que se llaman de que. De que lápiz. Tenían un nombre así, galáctico. Una vaina rarísima. Y yo me llamaba Nastradamus. Ah, Daniel. Por un. Por Nostradamus. Sí, Nostradamus. Y después a lo fuego que me dijo que me quitara eso. Que lo recortara. Que le dejara Nastra. Cuando yo comienzo a trabajar con. Pero ¿por qué Nostradamus tú lo conviertes a Nastradamus? Porque había un rapero americano que tenía un álbum en el 99. Que se llamaba Nastradamus. Él se llama Nas. Ok. Uno de mis raperos favoritos de Estados Unidos. Nunca entendí nada de lo que él cantaba. Pero era mi favorito. No sabía nada de inglés, hermano. Pero. Pero sonaba heavy. Sonaba heavy. Tú no necesitas más nada. El poco inglés que yo sé fue. Porque yo lo que hacía era que traducía las letras. Yo te voy a decir algo. Yo soy un tipo. A mí me encanta la música. Pero yo. O sea. No. Debo de ser menos de cinco canciones que yo. Me encanta la letra. Yo nunca le presto atención a la letra. Y todo el mundo hablando de loco. Ese tipo. La poesía de ese tipo. Yo nada más me fijo en la música. Hay una cosa. Desde que yo nací. Si suena. Pero pues ya. Yo con siete años. A mí me hacían rondas para verme tocando. ¿Qué tú tocas? De todo. Wow. O sea. Yo nací. Yo tenía siete años. Ocho años. Una güira. Que era de mi tamaño. Yo la agarraba. Y tocaba güira. Tocaba tambora. Tocaba cencerro. Yo tocaba todo eso. Mi mamá cuando ve ese amor mío por la música. Me pone en una escuela de música. Ahí yo aprendo mucho más de música. Duró ocho años estudiando música. Y voy al conservatorio y de todo. Por eso. Es que yo. Aunque no entiende. Yo. Aunque no entienda mucho. Busco la letra en Google. Para saber de qué está hablando. Pero yo te puedo escuchar una canción. Por ejemplo. Bruno Mars. Bruno Mars es una súper súper mega estrella de la música. A mí me encanta. O sea. Aunque tú ves un tipo que vive de la música urbana en parte. Yo no soy tan amante de la música urbana. Yo soy amante de la música. Pero entonces. ¿A dónde están tus? O sea. Tu capacidad musical. Tú tocas instrumentos. Además de percusión. Yo toco flauta. Ah. Muy bien. Las dos. Entonces tú lees música. Claro. Tú sabes solfeo. Mi partitura. A mí me solfeo siempre. A ti te ponen algo y tú ahí mismo hay requete. Y piano. Ah. Y tú con piano. Ah, no. Pero bien. Y cuando yo llegué allá. Como yo era el feíto de la escuela. Porque acuérdate que ¿quién me estudia música? ¿Tú crees que los pobres no estudiaron música? Los que estábamos en los barrios. El único que entraba por la puerta donde se entraba a pie era yo. Ahí estaban las hijas de los rosarios, las hijas de fulano, los nietos de fulano. Y a mí, como yo era el negrito y el más chelchoso, a mí siempre me ponían con los instrumentos que eran como más una huirita, una maraquita, una tambora. Entonces nosotros los bonitos tocaban los violines, pero que yo siempre era en la chelcha. Entonces ahí yo aprendí mucho de música y por eso yo tengo un show en Puerto Plata, en Barahona. Y yo me voy al camino entero escuchando una música que la gente ni se imagina. Y cuando yo llego allá voy a poner uva, uva bombón, uva bombón, uva bombón, uva bombón. O pongo al alfa de que entre. Pero yo el camino entero me voy escuchando a Barry White, me voy escuchando a Luther Vandross, me voy escuchando las canciones románticas de Michael Jackson, bosa, me encanta la bosa nova, me encanta la bosa. Jazz, me gusta muchísimo el jazz. Yo escucho todo eso de camino a un show. La gente cree que yo voy, dique, dique, dique. Pero yo tengo un amor por la música desde que nací. Y cuando yo tengo una actividad o un coro mío, que yo estoy en mi coro, lo último que yo voy a poner música urbana, y parece como increíble, pero lo último que yo escucho música urbana es mi salsa vieja. Pero eso no quiere decir que te disgusta la música urbana. No, no, lo que pasa es que trabajo tanto con música urbana. Ya, que tú estás saturado. Que cuando yo quiero, digo, espérate, a menos que haya gente que quiera compartir, yo sé que le gusta, le doy, pero yo desde que me levanto estoy hablando de... Eso es como, antes de yo vivir de la comedia, yo era el primero que llegaba a los cumpleaños y a la fiesta de los panas, y era hacer chistes. Y después que yo vivo de eso, hazte un chiste. Hazte un chiste. ¿Cómo así, loco? Por favor, hermano. Esta semana yo he hecho ya siete horas de show. Pero, pero, por favor. Déjame beberme una cerveza ya. No, y yo en un coro, dique, dime de Yailin, está con Anuel. Por favor, pero mira a Bulín cantando. No, pero yo creo que él está con ella, porque él tiene la foto de ella en el forro del celular. Sí, pero, 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 por favor. Claro, claro. Sí, es verdad, eso está, te entiendo full. Espérate, que nos fuimos del camino. Tú me estabas hablando de, quizás estábamos hablando de tu agenda, ¿era? Ah, sí, comenzamos con la agenda. Comenzamos con la agenda. Con lo difícil que era. Y entonces, tú te duermes todos los días, seis, siete, ocho de la mañana. Seis, siete, ocho de la mañana, ocho. Yo tenía ya la rutina de dormirme como a las cinco, me estaba durmiendo más temprano. Cinco, cuatro y pico. Pero ahora con diciembre, cogí mucha... La última vez que yo me dormía así, yo creo que fue en la universidad. En un can de la universidad. Yo creo que yo no he vuelto a saber lo que es. No, yo cuando yo me duermo a las cinco digo, oh, pero me estaba dando sueño temprano. Y me acuesto a las cinco. Ok, entonces, ahora, tú sabes que si yo te recomiendo, en serio, voy a hablar de y pararte, pero te recomiendo de corazón. Cuando tú te levantes de una vez, trata de buscar el sol. En serio, trata de mirar al sol, ponte frente al sol. Eso te hace bien, en serio. Y mira, tengo una ventana ahí mismo, cerca del sol. ¿De cerca de tu habitación? De que cerca del sol, que el sol se levanta por ahí. Y la ventana lo paga, tengo una cortina, tú sabes. Pero voy a hacer eso, a ver. Entonces, no, ok, ahora sí, ya recuerdo. Tú estábamos hablando de tus inicios, que tú iniciaté con Twitter. Y de ahí es que viene lo del doctor Nastra. Cuando estoy en el urbano. Tú te llamabas Nastradamus. Nastradamus. Y la gente te pone doctor, tú lo reduces a doctor Nastra. Ajá. Ok. Como en la chelcha. Entonces, ahí es que comienzan las consultas y todo eso. Y con una consulta que yo hacía de que doctor, entonces, ya yo tenía un horario. Ya yo metí una foto con mi bata de doctor y todo eso. Entonces, ahí es que yo me hago viral. Y la gente empieza a asumir a este muchachito que viene de barrio, que habla en un tono urbano, un tono de barrio, pero con humor y un humor sano. Porque era un humor de matrimonio, de noviazgo, cosas así. No era nada de que hablando cosas vulgares. Ajá. Y ahí es donde explota la cosa. Y entonces, de ahí, ¿cómo tú entras al mundo urbano? Tú empiezas trabajando en road manager con gente como el LAP y eso. Yo estaba con la Charlie Family. ¿Cómo te llega ese trabajo? Primero, luego, en eso mismo, trabajo para una revista urbana que se llama Dominican Hub, escribiendo cosas del mundo urbano. Yo estaba siempre en todo. Yo, cuando yo veía que la cosa estaba floja, yo hacía actividades, yo hice conciertos. La primera, el primer álbum de Lápiz y Toxicro, se llama Sin Rivales, el lanzamiento fue en mi casa. Nice. Ahí mismo, afuera. La Pablo Pires, la primera vez que la gente lo ve, fue también en mi casa. Joa. Entonces, muchachos, yo lo llevaba, yo hacía conciertos. Como podía, lo que se podía, y las actividades de rap en básquet. Entonces, ahí la gente fue empezando a darme seguimiento. Yo también estaba en la página. Ya, yo me movía tanto que lo que, como yo empecé en esa página simplemente siendo un usuario, yo me convertí en administrador de la página. Y ya llegó, no, porque el dueño de la página, DJ Jim, le mando un abrazo, vive en Europa ahora. Cuando me vio, y vio esta hambre mía de querer siempre estar en algo, me dijo, te necesito, ven. Y comenzamos. Ahí yo comienzo. Y soy también el primero que hace entrevista urbana. Perdón, ¿que tú estudiabas en la UAS? Publicidad. Ah, bueno. Publicidad, mención, creatividad y gerencia. Bueno, ¿y tú la terminaste la carrera? No, por varias cosas. Primero, cuando a esa edad, a esa edad que yo tenía por ahí, nace el doctorcito. Y ahí es donde yo escojo los dos horarios, de nueve de la mañana a nueve de la noche. No había forma de estudiar, era muy incómodo. Sí. Me decidió a trabajar. Tengo un gran, o asumí ese gran reto de criar a mi hijo porque vi lo responsable que fue mi papá con nosotros. Y yo siempre he dicho, uno aprende más de los padres que en la escuela. Sí, claro. Uno aprende todo lo que uno ve de sus padres. Papi ha sido un padre increíble y yo vi lo responsable que era papi con nosotros. A pesar de que no estuvo ahí, papi se fue a Estados Unidos tan chiquito, pero papi llamaba todos los días. Y para mí fue un placer, un honor tener un hijo con 19 años, por ahí 20 años, no sé yo. ¿Tu papá vive aún? Vive así en Estados Unidos. ¿Y sigue en Estados Unidos? Sí, sí. ¿Dónde vive él? Él vive en Estados Unidos, en Long Island. Ok. Y yo cogí a mi muchachito y comencé a criarlo. Mi muchachito yo de madrugada se despertaba que había que cambiarle un pamper, que había que prepararle la leche. Y yo siendo un niño con 19 años, cargaba a mi muchachito. Le sacaba el hogar, se le daba su leche, le cambiaba su pamper. Llegaba los domingos, le compra. Yo recuerdo que yo con lo que hacía en el centro de internet, los domingos, yo tenía un domingo libre, sí o no, no. El domingo que tenía libre, yo agarraba un coche que me habían regalado, le ponía una ropita que le compraba a mi hijo en Villa Consuelo, que eran a 50 pesos, un conjuntico completo. Y su gorrito, su cosita. Y me enganchaba mi bultico de cosas y me ponía a darle vuelta en el barrio entero a mi hijo. Orgulloso de mi muchachito, pero yo era un niño. Y lo cargaba y me paraba en un parque con él. Y después la mamá se mudó y se lo llevó cuando nos separamos. Yo también iba a herrera también a cargar a mi muchacho y andaba con mi muchacho arriba. O sea, eso de como mi papá me crió a mí. Y yo siempre como que he aprendido eso y nunca he estado lejos de mi hijo. De hecho, mi hijo lo ha dicho, que yo soy muy sobreprotector. Sí, doctorcito, yo soy muy sobreprotector. Pero tú sabes que una vez, hablando con una psicóloga, algo muy interesante, ella me dijo. Los muchachos no se traumatizan cuando los padres se divorcian. Los muchachos se traumatizan cuando algún padre desaparece. Ahí es donde vienen los problemas. Pero ya hemos visto pilas de muchachos de padres divorciados. Súper normales, porque aunque estaban en casa diferente, los papás estaban arriba de él. Mamá y papá, ambos arriba de él. El que ve la relación que yo tengo con la madre de mi hijo, pues cree que nosotros estamos juntos. La mamá de mi hijo es el que tiene un problema, me tira. Un beso para Rosy. José Guillermo Memo, él en su red, él pone eso claro, porque su primera hija tan divorciado. Y entonces, y del otro lado, con la otra persona que se casó, su ex esposa, también el otro tiene un divorcio. Y ellos salen todito, como 16 gente, al restaurante a comer. Ella tiene una relación. Y Memo dice, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que llevar normal. Eso es lo normal. ¿Por qué lo normal no puede ser llevarse bien? No, no, no. Yo siempre he dicho, si mi hijo ve que su mamá está bien, él va a estar bien. Esa es la mamá de mi hijo. Yo tengo un lazo con ella por el resto de mi vida. Y ella, yo debo agradecerle la vida entera que ella me dio una de las cosas más grandes que yo tengo, que fue ese niño. Entonces, ella sabe que ella puede contar conmigo para lo que sea y a veces me tira que tiene un problema y tengo que darle un consejo. Y mira que me atracan, tranquila, no tiene que llorar, eso lo vamos a resolver, mañana usted tiene un celular nuevo y no ha pasado nada. Tranquilamos a trabajar, mira que es la cosa. Ella sabe que yo tengo ese compromiso con ella y mira, el niño vive conmigo. El niño vive de mi lado. El niño lo hemos criado yo, mi abuela, ella siempre se ha mantenido cerca. Pero yo tengo como 15, 16 años con el hijo mío, o creo que menos. Pero ella siempre se ha mantenido cerca. Ahora ella no deja, ella no deja. Ella y yo, esa relación es, nunca hemos tenido problemas. Y ella, mira que voy para un resort con el esposo mío, con la pareja mía. Y me voy a llevar a un niño, ve, espérate, yo te voy a pagar. Toma, váyase, pásela bien. O sea, mamá es mi hijo, me dio lo más lindo que yo tengo. Qué bueno que tú tienes esa visión, de verdad, te felicito. Un ejemplo de eso. Gracias, gracias. Ojalá más gente lo viera así, de verdad. Entonces... Es que yo siempre he pensado, perdón, que no existe, es una teoría disparatosa mía. Pero yo siempre he dicho, no existe el buen padre. Usted o usted es padre, o usted es un ratonazo, me dice, hermano. Porque padre es el que lo primero que se echa en el bolsillo, piensa primero en sus hijos para todo lo que va a hacer. En sus hijos y en su mamá. O usted es padre, o usted es un ratón. Eso dice que fulano es buen padre, fulano es buen padre. No, fulano es un padre. Si tú trajiste a alguien al mundo, ese alguien que tú trajiste al mundo ya quitó todo el valor que tú tienes en el mundo. Todo lo que tú vales ahora lo vale esa persona. Y ahora tú tienes que trabajar, luchar, para darle lo mejor a esa persona. Pero no nada económicamente, también dale ese buen ejemplo. Sí, eso es verdad. Y dale esa enseñanza y dale atención y todo eso. Yo siempre he dicho, las decisiones más a largo plazo que yo he tomado en mi vida es después que yo tengo hijos. Que antes yo me ganaba unos cuartos, me compraba una guitarra, la vida era bella. Y ya yo me gano unos cuartos y espérate, ¿cuánto yo tengo que guardar? ¿Qué yo tengo que comprar? Hay que pagar la clase de teatro de la niña y al final me quedan tres pesos para mí. Sí, para que lo sea. No, ellos no ven eso, ellos no ven eso. No, ellos no ven eso, pero es lo correcto, es lo que hay que hacer. El hijo mío es bacano, que es peor. ¿Cómo así? Entonces la bacanera y yo tengo que se limitársela. Sí, porque el hijo mío, necesito algo, yo busco un día específico para abrirme con él y para comprar lo que él quiera, pero yo no puedo siempre, siempre, siempre dar lo que él quiera porque entonces me voy a criar un vago acostumbrado a que le den de todo y él sabe que lo mío tiene que ganárselo. Si voy al colegio y veo que en el colegio no va bien, él sabe, él sabe que me le quité, él lo sabe, pero no le doy ni para un cerquillo. Ahora, si se está portando bien, si está frío, dale papi, fluye, pide lo que tú quieras. Mira, ni para un cerquillo. Ah, el baño. Ok, dale. Esto es una pausa. Entonces, al final yo lo que veo es que tú eres un tipo muy hábil para el internet, lo digital, las redes sociales, etcétera. Entonces tú, desde que empieza Twitter, le fuiste cayendo atrás a todas las tendencias. A todo lo que había. Entonces venía Facebook, vamos con Facebook, venía Instagram, vamos con Instagram. Vamos a crear contenido para cada cosa. Cuando entró Instagram, entonces yo lo que hice fue que lo que yo hacía en letras, en Twitter, lo convertí en video. Y ahí es donde me hago súper viral con los videos. Ven a correr, que eran unos videos haciendo prácticamente humor a la gente que estaba media gordita, o a los que estaban muy flaquitos. Cosas que tenían que ver con el peso de la gente o con la salud. Y así mismo también comienzo a hacer algo que yo hacía en las mañanas porque estaba despertándome muy temprano porque tenía un trabajo para esos días que era temprano y me despertaba a las 7 de la mañana. Y ahí tenías que decir que café, que eran unos consejos a las 7 de la mañana que yo subía. Y ahí, gracias. Yo me acuerdo de eso. Y ahí, súper viral con todos esos consejos también. Ahí comenzó muchísima gente a hacer videos también así porque había muchos talentos en las redes, muchos talentos. Uno de los videos de Instagram tuyos que yo más me reí fue hace muchos años de eso. Que fue una vez que te robaron los retrovisores. Y era un viernes. Yo me reí mucho con ese video porque tú, tú estabas encojonado. Porque tú ibas a tener que comprar retrovisores y entonces ya tú no podías beber mucho. No ibas a poder beber mucho. Tú tenías ahí en ese carro un bigote de rombo. ¿Cómo yo me voy a emborrachar con este bigote si tú me robaste los retrovisores? Lo poco que tenés era para beber y ahora tú... Esto es lo que me queda para el fin de semana porque los chelitos es para comprar otro retrovisor. Entonces yo fui a insultar al ladrón y le dije, atención ladrón. Yo no te lo quería decir para no te sientas más. Ladrón, tú eres un ladrón. Oye, el insulto. Yo me reí, güey. Fue viral. Viral. Tú estabas encojonado. Esto es lo que me queda. Esto es lo que me queda para el fin de semana. Enseñate. Medio pote de rombo. Tú podías haberme robado un martes. ¿Por qué tú no me robaste esos martes? Esto estaba ahí el martes también. Hoy me lo robó, hoy qué bien. Lo que yo sí me reí. Yo me acuerdo full de ese video. Ah, perísimo. Yo creo que fue eso. Fue mantenerme trabajando con lo urbano. Sí. Y al mismo tiempo... Y llevándolo todo al mundo digital. Sí. A las redes. Y seguir haciendo mi humor. Sí. Porque en Twitter, yo conozco a Lofoque. Yo voy a una actividad donde estaba Mozart Lapara por primera vez. Haciendo un concurso de freestyle. Y sale Mozart. Mozart, flaquito. Era la primera vez que lo veíamos. Y yo estoy parado así. Y se me para un tipo al lado. Y me pone la mano en el hombro así. A Lofoque yo tuvimos química del primer día. Y esa fue la primera vez que yo veía a Lofoque en persona. Dos semanas después ya yo estaba en la casa de Lofoque. O él en mi casa. Y nos sentábamos a hablar de todos los proyectos que él tenía. Y yo no sé por qué. Yo te digo de corazón. Yo nunca tuve un no para Santiago. Santiago comenzó a crear todo lo que tiene hoy. Y siempre me lo contaba. Y me decía, mira, voy a hacer tu yeto yeto. Te estoy hablando de cuando él firmó a Mozart. Después firmó al batallón. Lo de Mark B. El álbum que hizo de música. Cuando iba a hacer el programa de radio. Fuimos él y yo que comenzamos a Lofoque Radio Show. Todo cuando comenzó a hacer la gira. Todo Santiago me lo decía a mí. Bueno, todavía me lo dice. Y yo nunca le dije que no. Yo no sé por qué. A mí algo del corazón me nacía. Quiero hacer tu yeto yeto. Vámonos. ¿Para dónde es? Para tal sitio. Vámonos. Nosotros fuimos cinco veces juntos. Al consulado. Y nos quemaron cinco veces. Al diablo. Nos negaron la brisa. Él tenía una situación. Y yo no tenía nada. Entonces el consul estaba viendo dos tígeres. Sí. Con un solo bajo a saco. Buscando. Tú sabes lo que es un saco. Con el mercado. El mercado para que tú veas. Sí, sí, sí. Buscando de qué visa. Es fuerte. Y nos negaron la visa varias veces. Pero yo nunca le decía que no a Santiago. Nunca, nunca. Todo lo que a mí me dolía. Esos siete mil pesos que uno daba. Pero yo nunca le dije que no a nada. Nunca. Santiago lo sabe. Todavía hoy en día. Porque nosotros tuvimos química desde el primer día. Desde el primer día. Nos sentábamos en un balconcito que había en Capotillo a hacer los planes. Mira, voy a firmar el batallón. Dale. Terminé yo siendo el manager del batallón. El proyecto era de él, pero era yo que andaba con el batallón. La capital entera. Mira, voy a hacer un programa de radio. Y el hombre para eso eres tú. Vamos a darle. Yo nunca tuve un no. Yo creo que por eso es que papá Dios me ha premiado tanto. Papá Dios me dio una señal. Mira, el tipo ese, para tú hacer lo tuyo. Y le di con los ojos cerrados ahí al lado de él. Y me he mantenido al lado de él. Pero lo bueno es que pudiste apoyar y ser parte de todos los proyectos de él. Llevando tus proyectos paralelos. Exacto. Y nadie opacó a nadie. Y nadie opacó a nadie. Nadie tumbó a nadie. Nadie le tuvo envidia a nadie. Al contrario. Se apoyaba mutuamente. Cada cosa que yo hacía, él por detrás de cámara siempre ha estado ahí apoyándome. Por eso yo nunca he tenido problemas con estar al lado de él. Y que la cabeza sea él. Que él sea el que sabe. El que la gente vea como el rey. Yo se lo aplaudo. Yo me siento súper. Cada vez que pasa algo bonito con Santiago, yo siento como que soy yo. Sí. Porque son proyectos que yo primero los veo en crudo. Y cuando los veo materializados, que los veo exitosos, me siento bien. Y se lo aplaudo. Y hago todo lo que tengo que hacer. Mira, hay que viajar a buscar un equipo para tal cosa. Yo me... Si tengo que montarme en un avión, me monto. Él lo sabe. Él sabe que él puede contar conmigo a José Radio y que yo nunca lo traicionaría. Y que los problemas que yo he tenido con Santiago, yo en la cara se lo digo. En radio, en vivo. Nadie puede salir a decir que yo hable mal de él, que yo... Dame un ejemplo. ¿Qué problema tú has tenido con él? Antes yo era muy sensible. Yo no entendía que había que dividir los sentimientos del trabajo. Y nosotros duramos un tiempo que nosotros peleábamos mucho en la radio porque teníamos ese problema. Nosotros no habíamos diferenciado eso. Y hubo un tiempo que yo me fui de la emisora o que él me votó como dos meses. Y lo sufrimos mucho. Había una persona de por medio, una dama, un abrazo charile, que siempre me escribía, fulano está llorando, fulano se siente mal por el problema que ustedes tienen porque es un hermano, bro. Pero entonces el problema era que esos problemas los llevaban al micrófono. No, no, no. Que se armaban en el micrófono. Es que estamos hablando un tema y tú vienes y me dices una vaina. Y yo, ojo, dentro de mí con el odio, pim, pam, te cajeteaba. Y tú me decías, yo te digo, entonces cuando salíamos del aire, imagínate lo incómodo que era esa escena. Discutíamos en el aire, nos decíamos de todo, cosas personales. Y cuando salíamos del aire, nadie se hablaba. Pero sabíamos que teníamos que seguir juntos. Porque a pesar de que el lío era de verdad, la gente amaba vernos así. La gente amaba vernos discutiendo. Era algo muy nuevo. Era como, como la, ¿cómo se llama el programa de la mañana que discuten? Sí, el gobierno de la mañana. El gobierno. Alvarito. Pero con cosas urbanas y cosas de barrio. Y la gente de barrio empezó a identificarse con nosotros. El punto de vista de un tipo bien conformista, bien, bien los pies en la tierra. Y el punto de vista de un tipo con, con la mentalidad de un empresario, de una gente que quiere ser grande, etcétera, etcétera. Y siempre, y nos dábamos cajeta, cajeta, cajeta. Y era algo muy personal. Sufrimos eso mucho. Lo sufrimos muchísimo. Y en el último problema que tuvimos, nos sentamos a hablar y pudimos entender eso. Que podíamos tener la diferencia que teníamos sin que eso llegara a un plano personal de herirnos. Porque nos estábamos haciendo daño. Sí, sí, sí. Bueno, y entonces, ¿en qué momento llega YouTube? Eso fue 2012, por ahí, 2014. YouTube llega, mira qué truco yo tengo. Santiago me presenta todos los proyectos que él tiene. Y yo lo veo. Y yo le doy uno, dos años, tres años a él. Para que tenga una idea. Esto es algo que yo no le he dicho. Uno o dos o tres años, ¿para qué? Sí, yo. ¿Para que arranque o para que termine? Para yo ver. Ah, para tú ver. Ajá. Porque yo, tú tienes un proyecto, yo lo que hago es que te apoyo en tu proyecto a toa. Y después, si yo veo que esto funciona, yo le doy atrás. Claro. Porque él me presenta el proyecto. A mí me explica toda la forma de hacerlo. Lo que pasa es que yo no lo voy a hacer al lado del primero para no competir con él. Ajá. Y segundo, porque él va a necesitar la energía de todos nosotros. Ajá. Y yo siempre he hecho eso. Ajá. Para comprar vehículos alta gama, yo todavía andaba en una CRB en un carrito. Cuatro años, cinco años después, yo pude comprarme mi vehículo. Ajá. Cuando él comenzó a hacer proyectos de lo que sea, yo también comencé a hacer mis proyectos varios años después. Porque después que la cosa está funcionando, entonces él me sienta siempre y me dice, mira, esto es así, así. Mira que yo hice, yo hice esto. Yo pague esto así, yo pague esto así, yo pague esto así. Yo hice esto, esto y esto. Ahora este año va a arrancar otro proyecto mío. Se da la casa. Va a arrancar otro proyecto mío muy grande, que ya él me explicó todo lo que él ha hecho. Ajá. Ahora, yo arranco mi proyecto, pero es en base a lo que él me explicó desde todo este tiempo, desde cómo le ha funcionado a él. Toda esta escuela. Pero tú sabes que yo una vez vi una charla de Manuel Corripio, y Manuel Corripio dice que una de las, o sea, mucha gente se afana de que cualquier proyecto empresarial exitoso, tú tienes que ser el primero. Y él dice, eso no es verdad. Eso no es verdad. Yo tengo muchísimas empresas que son la número dos y estoy ganando más dinero que el diablo con la, después que yo veo, ah, pero eso funciona, yo voy atrás. Eso es lo que yo hago. Y me ha funcionado, y él ha ganado mucho dinero. Yo tengo, a lo mejor soy un tipo conformista, soy hijo de una señora que mami es así, mami ha sabido darle las gracias, hasta por un arroz con tuna, porque era lo único que había, yo la veía dándole gracias a Dios. Yo no quiero competir con nadie, yo no quiero ser número uno, esa presión de ser número uno, no te deja descansar. Y te hace buscar enemigos, te hace encontrar problemas que tú, que te llegan nada más por el ego. Esos problemas no te llegan ni siquiera porque tú quieres el problema, pero la competencia hace que tú no descanses y disfrutes. Y en vez de yo pensar en ser número uno, yo digo, yo estoy bien en YouTube, me están llegando unos cheques buenos, ¿y qué es que yo estoy haciendo con esos cheques? Manteniendo mi familia, manteniéndome yo, y viviendo, disfrutando el momento. Yo no quiero ser número uno, de corazón te lo digo, papá Dios en el cielo lo sabe, yo quiero tener la tómbola. La gente no sabe que el sol sale para todos. Si tú haces un contenido de calidad, un trabajo de calidad, tú no tienes que ser ni el único ni el número uno para que ese contenido salga y produca resultados. En algo, mira, en algo, en algo tú naciste para ser el número uno, en algo, no en todo. Hay cosas que tú no puedes ser el número uno, que tú tienes simplemente que aceptar que hay otro que es mejor que tú, sin luchar tanto, ni coger tanta lucha, ni trabajar tanto como trabajas tú. Hay gente que se faja, se faja, se mata, se mata, se mata, se mata, y no tiene los resultados que tiene otro, que simplemente lo logra haciendo poco, porque tú no naciste para ser el número uno en eso. Ahora, hay otra cosa, por ejemplo, yo te lo puedo decir. Bro, el Socoleo es el programa número uno de humor de YouTube. No hay otro programa en YouTube de humor que de los números que da el Socoleo. Y el Socoleo para mí fue fácil crearlo. Y yo me divierto y lo amo, hacerlo. ¿Entiendes? Eso quiere decir que... Yo estuve ahí, eso de verdad, eso se goza. Tú viste los números que tuviste allá. Sí, sí, sí. Y se goza. Al final, es una church y para mí es fácil hacerlo. Entonces, yo entendí que en lo que Santiago hace, Santiago es el número uno y querer competir con él, estando al lado de él. Primero, es leal. Sí. Primero, es leal. Segundo, sería faltarle a Dios. Nosotros somos un equipo. Y yo no quiero ni ser competencia de él, ni de ningún otro. Yo no me fijo en los números de nadie. ¿Tú sabes los números que yo me fijo? En lo mío. Los únicos números que yo quiero superar. La única cuenta de banco que yo quiero superar es la mía. A mí no me interesa lo que se está buscando el otro. A mí me interesa lo que me estoy buscando yo. Y quizá por eso... Esa filosofía es la que te ha llevado lejos. Pero claro, mi rey. ¿Y qué es eso de estarme matando con el otro? Porque eso te ha llevado a progresar sin veneno. Sin veneno. Sin rencor. Eso yo que quiero progresar. A mí no me importa que el otro esté progresando más. Claro. Y yo he visto gente que... El sol sale para todos. Que fulano... Reloj. A mí me pasó algo con el tema de los relojes. Todo el mundo tiene un reloj duro. Te soy sincero, Carlos. Yo puedo tener un reloj. A mí, gracias a Dios, mi plataforma que yo he creado me da para yo comprar un buen reloj. Cuando te digo un buen reloj, es los reloj que están usando los bacanos ahora. Un Rolex. Una vaina así de 15 mil, 12 mil, 16 mil, 20 mil dólares. Yo le estaba tirando a mucha gente para comprar un reloj durísimo. Yo tengo que montarme un reloj, me lo voy a regalar de cumpleaños. Quiero un reloj duro. Y un día yo, acostado en la cama, buscando, hablando con varios joyeros. Digo yo, ¿qué reloj del diablo? Pero acá, si tú te estás volviendo, tú estás en droga, loco. De verdad, dime la verdad. Porque primero, recordé que a mí me encantan los reloj movados, esa marca. Ah, bueno, mira, ando con el hoy. Precisamente hoy me lo puse. Mira. Se ve ahí, ¿verdad? Mira, ese reloj me costó a mí como 400 dólares. Que 400, 500 dólares. Pero yo me iba a comprar uno de 9 mil dólares, 12 mil, 15 mil dólares. El dinero de ese reloj. Y te tengo una noticia. ¿Qué? Los dos te iban a dar la misma hora. Mira, el dinero de ese reloj, que yo lo dije una vez. ¿Tú sabes dónde está el dinero de ese reloj? Está ahí clavado para comprar un terreno. Y este año voy a comenzar a construir un proyecto para futuro, para futuro, para generar dinero, para futuro. Que luego lo voy a anunciar. Y tío. Porque yo dije, yo mismo dije. Te felicito. Yo mismo dije, ese no soy yo. Yo no puedo estar compitiendo, que si el otro tiene un reloj, que si no tiene. Pues a veces uno, por estar en el mundo, en ese mundo, uno se deja llevar y hace cositas, y que para eso. Pero ese no soy yo. O sea, yo no soy ese. Yo no puedo estar haciendo cosas que no me salen a mí del corazón. Que sea, y que para complacer a otro, y que para que el otro diga, tú eres duro, tú tienes todo, tú. A mí no me interesa. Yo quiero estar feliz. Y yo, entonces, eso, volviendo al tema de la competencia, eso de la competencia hace que uno cometa ese tipo de errores, porque tú estás pendiente nada más a qué está haciendo el otro para tú poder hacer. Yo estoy pendiente a lo mío. A mí no me importa lo que haga el otro. Entonces, aquí en Steve Martin, él ha estado en muchísimas películas. Un comediante con el cabello blanco. Carlos, mira. Tú me has preguntado como por 14 tigres. Yo siempre te digo que no. No me pregúntes más. Cuando tú me vayas a preguntar por tigres, pregúntame por Príncipe Baru. ¿Tú sabes quién es Luis y Kay? ¿Por qué te estoy diciendo? Pregúntame por Braulio Fogón. ¿Entiendes? Pregúntame por Buloba. No me pregúntes por esos tigres en inglés, que no me lo sé, hermano. No, tú sabes quién es, porque tú lo has visto en miles de... Él ha estado en toda la película de comedia de los 80, los 90 y de ahora. Sí, no, él es un comediante de toda la vida. Pero él sí habló de eso mismo, que él decía, en una época, él fue más famoso que el diablo. Él llenaba estadio, él solo haciendo chiste. 15.000 y 20.000 personas, una locura. Y entonces él decía que él estaba en ese afán, y entonces él se dio cuenta que por muchos años él no disfrutó. Entonces, por más que tú hagas la fuerza de que la pelea, de yo quiero ser el número uno, número uno, número uno, cuando tú eres el número uno, tú dices, ah, soy el número uno, y ahí mismo aparece un carajito ahí atrás. Atrás de ti, mira. Y tú dices, oh, ¿y quién? Y ese que vino ahí atrás de ti. ¿Y quién tú eres? ¿Y de dónde tú saliste? No hice ningún esfuerzo para estar al lado de ti. Él hizo algo rapidito y ya está al lado de ti ahí. Entonces, eso dedica el número uno. Entonces, si tú te llevas de eso, tú te pasas la vida entera en un ajetreo innecesario. Que se lo vivo peleando a los foques. A los foques ama el número uno. Pero deja lo que sea feliz. No, no, no. Y él, mira, a los foques no es más grande. Perdón. A los foques es más grande de lo que él mismo cree. Sí. Porque él no se la vive esa película. Ahora, pero una pregunta. Él es enfermo con el número uno. Él es enfermo. Él no quiere a nadie cerca de él. Pero él es el número uno. El número uno. Indiscutible. Y no hay nadie cerca de él. Pero él mira para atrás de una gente a doequina y ya. Tengo que hacer otro proyecto. Tengo que crear una vaina. A los foques no descansa. Se le nota, se le nota. Ay, ay, ay. Es un fajador. Ay, ay, ay. No descansa. Siempre está. Siempre tiene algo. Siempre tiene una vaina. Yo admiro mucho eso. Él lo sabe. Yo admiro mucho eso. Sí, no. Él se le nota que es un fajador. Sí, sí. Ahora, tú también tú eres un fajador. Sí. Pero yo dentro de lo que yo me fajo, yo trato de hacer cosas que yo pueda disfrutar al cien por ciento. El socorreo me pongo un traguito ahí. Claro. Estoy en un show, puedo poner una musiquita que me guste también y puedo darme un traguito y chichar con la gente y eso. Salgo de ahí. Siempre tengo que trener durante la semana un día en el que yo no soy el doctor, yo soy Vincent. De hecho, he entrado en depresión por eso, porque hay lugares donde yo voy. Yo no salgo de Villajuana. Y yo quiero que a Villajuana yo voy porque me tratan como Vincent. Porque yo quiero votar eso, el doctor. Yo quiero ser Vincent el Leán, andar chancleteando ahí, bebemos un pote de romo con los tigres, la chelte la baila, Juan Miguel, Gerardo, la baila, la baila, los tigres míos, el fututti. Eso. La ñoño, un pan con huevo. Eso, yo quiero eso, yo no quiero más nadie ahí. Hay un día en que tú quieres eso porque eso es lo que tú, con eso que tú estás alimentando tu alma. Claro. Porque ese eres tú. Sí. Yo vivo en una casa de tres pistos y me imagina, pero yo no soy ese. Yo me acomodé, pero yo no soy ese. Mi mejor momento, yo lo pasé en una casa con un zinc, con gotera. ¿Me entendiste? Yo lo que me acomodé, pero mi felicidad está ahí. Y es igual que la felicidad de mucha gente. Uno se acomoda, pero tú no puedes dejar de ser tú porque tú te acomodes. Eso es lo que yo he tratado. Vivir cómodo, pero al mismo tiempo seguir siendo yo. Yo espero que mucha gente oiga esto, de verdad, porque esto es una buena lección de vida que estamos dando aquí. Yo pasé, te digo eso, porque yo pasé una depresión. ¿Por qué? ¿Cuándo fue esa depresión? Cuando me sentí tan cómodo en esa casa. ¿Tú viste mi casa? ¿En la casa que yo conocí? Sí. ¿Tú viste mi casa, verdad? Ok. ¿Cuándo tú la compraste? Hace dos años y algo. Pues esa depresión fue hace poco, entonces. Sí. Ok. Pero el plan de la casa era para Doña Marta. Ok. Y yo, Doña Marta. ¿Doña Marta es? Mi vieja. Ok. Yo siempre dije que antes yo tenía algo para mí, tenía que tener algo para la vieja. Y cuando yo, mamá me llama, a mí ve la casa. Está muy bonita la casa, qué linda, qué grande. Pídeme un Uber. No hay forma de esa que se viaja de Villahuana. Ahí tengo que hacer un lío, meterlo en un apartamento, remodelárselo, ponerselo bonito. Y ahí ya está, pero en Villahuana. Porque mami es feliz chancleteando. Una chancleta con un pincho abajo. Dame una libre y media de pollo. Pollo de abajo, nada más. Dame un ají. Ella es feliz con eso. Pero cuando yo estoy en la casa, que me quedo a vivir solo en la casa, un día yo iba a salir. Yo tenía la otra guagua, una blanca. Y cojo la llave de mi guagua, tengo una pinta nueva. Estoy bacano. Y cojo mi celular y me siento en el mueble. Hacía pensado, ¿para dónde voy? Pues yo tengo mi cuarto. Estoy montado, estoy cambiado, estoy bonito. Creo que era domingo. Y me puse a llorar. ¿De la nada? Sí, porque me di cuenta que yo tenía tiempo tratando de ser alguien que yo no soy. Entonces yo digo, ¿por qué yo me siento tan vacío si yo vivo en un lugar tan bonito? Tengo un buen vehículo, estoy cambiado, tengo mi cuarto, estoy ready. Yo me di cuenta que yo tenía mucho tiempo que no alimentaba mi alma. Y era porque dejé ese mundo mío donde yo crecí, ese barrio, lo había echado a un lado por meterme en el mundo de la clase, de que yo tengo clase, de que yo voy a un restaurante y doblo los pies y cruzo los pies. Yo no tengo nada en contra de la gente que es así. La gente que es así nació siendo así y es así. Esa es la diferencia. Yo no tengo por qué querer ser como ellos. A mí no me importa de que una gente venga, ese chopo. A mí no me ofende. Ese barrial, yo soy de barrio. Pero yo soy de barrio. Exacto. Porque en estos días, José María Cabral dijo que el alfa es un chopo. Somos unos chopos, somos barriales, no tenemos clase certificado, pero salimos adelante. Ahora, cuando digan, usan droga, andan robando, golpean a su pareja, son malos padres, son malos esposos, entonces ahí son otros 500. Pero todos nosotros, y los urbanos son un gran ejemplo de eso, de los buenos que son como pareja, que están con la pareja, que estaban con ellos hace 25 años, 20 años. Esa depresión, para volver con el tema de la depresión, y ahí yo comienzo a orar. Y orando, 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 me doy cuenta que yo, entre las cosas que había dejado atrás, había dejado ese mundo mío, y había dejado muchas personas que yo quiero mucho, y tenía resentimiento con ellos. Y orando, comienza papá Dios a mandarme nombre. Edward, fulano, Brian, fulano, becano, fulano, que tenía problemas con ellos, por tollos. Porque yo soy muy orgulloso, enredado. Sí, estoy orgulloso. Enredado. Pero con todo lo que tú me cuentas de Santiago y los problemas, yo pensaba que no, que tú eres un tipo. Enredado. Sí. Enredado. Yo en el tiempo he ido aprendiendo a bajarle a eso. Yo enredado. ¿Puedo resonar los problemas con Santiago? Enredado. Entonces, cuando yo estoy escuchando, orando, todos esos nombres así. Digo, gracias papá Dios, te entendí. Ya tú sabes, te puedo cuidar. Terminé la oración. ¡Halo! ¿Dónde usted está, Edward? Es fulano que le habla. Estoy en tal sitio, voy para allá. Un abrazo. Perdón si te fallé en algo. Bueno, agarré y comencé a susanar todos esos problemas. Con gente mía. De hecho, esa persona que te digo, se llama Edward. Se crió conmigo, era uno de mis mejores amigos desde pequeño. Y ahora trabaja conmigo. Me maneja y es uno de mis asistentes. Ando con él para arriba y para abajo. Nos llevamos súper bien. Y es una persona que yo honestamente amo. Brian, otra persona, un hermano mío. Me arreglé con todo eso. Y susané todo eso. Y empecé a entender que yo no pertenezco a la alta sociedad. Yo estoy invadiendo esta zona. Porque en esta zona hay más tranquilidad. Tú puedes dormir tranquilo y no te va a parar de qué. Abanico viejo, cama vieja, estufa vieja. A las 7.15, debo ser honesto. Ni un patol. Ni te van a poner una misa. Porque la iglesia está montando misa en las esquinas. Eso es lo que yo veo. Yo digo, señor. Y vos vamos cantando hasta las 7.15. Vamos cantando hasta que va a las 7.15 de la mañana. Claro que lo ideal es que sea para los creyentes. Pero ya eso es para el que crea tener diablo. Tiene que chuparse su misa y su canción. Yo estoy invadiendo esta zona porque hay más tranquilidad. Hay seguridad. Tú tienes mucho más tranquilidad en ese sentido. De que tú te sientes más seguro. De que tú vas a llegar a tu casa y no te vas a frenar un motor. Y te van a atracar una vaina. ¿Me entiendes? La educación de este lado es mucho mejor. La medicina. Perdón, la salud. Yo por mi problema es sinusitis, gastritis. Y yo todo eso lo he manejado de este lado. Porque yo me busqué en mi cuarto con lo que yo aprendí en el barrio. Pero yo salí del barrio. Pero yo no soy un tipo con clase. Yo no pertenezco a la alta sociedad. Yo soy muy, 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 muy orgulloso de ese barrio, loco. Entonces, lo que me hizo esa depresión fue yo salir de lo que soy. Y querer privar y que yo no era de ahí. Ok, pero varias preguntas. Tú sientes que no perteneces a la alta sociedad. Pero ¿eso te ha llevado a alguna manera a rechazar la alta sociedad? O tú eres un tipo flexible, feliz, donde sea, una cabita de champaña, no sé qué, en piantini, igual que una cervecita en Villajuana. Normal, déjame ver qué es esto. Porque hay unos días que tú tampoco estás en eso. Hay unos días que tú no estás en chancleteado. Hay unos días que tú no estás en chancleteado. Hay unos días que tú quieres estar tranquilo y tú tienes una pareja o algo y tú tienes que darle una vaina de calidad a la pareja, a la vieja. Mi mamá ha visto muchísimos restaurantes de aquí que no tienen nada que ver con un picapollo de Villajuana, ni de Lomina. Yo he llevado a mi mamá restaurantes que son, los restaurantes que son, donde tú estás acostumbrado ahí. ¿Dónde bajan ustedes, los popis? Yo he llevado a mi mamá ahí mismo, a mi mamá. Pero no te crees. ¿Qué es esto que tú me estás trayendo aquí? Digo, ¿cómo? Pruebe. ¿Eso es carpaccio? No, no, esto es carne cruda. ¿Eso es carpaccio, mami? Pruebe. Entonces yo lo que creo es que nosotros, la gente que somos de barrio, no debemos aprender cosas por eso. Al contrario, yo estoy orgulloso y entender que hay otra cultura que no es la misma de nosotros. Que nosotros tenemos que conocerla y fluir con ella. Pero esa depresión que te dio ese día, ese día explotó la depresión. Sí, explotó. Pero ya tú venías arrastrando. Sí, y tratando de mostrar o de ser alguien que no era. Por eso yo ahora en diciembre regalé todos los zapatos que tenía ahí. Yo no sé si hay zapatos. No me gusta tener zapatos. Tenis. Mi tenis o chancleta con media. Y si yo me siento cómodo así, yo soy así. Muchísimas de las camisas que tenía tampoco. No soy muy de camisa tampoco. Me las pongo si me siento cómodo. Si es manga corta, con un hotel me las pongo. Yo lo que creo es que todo el mundo debe hacer lo que quiera con su vida. Usted no tiene que hacer algo para que el otro diga que usted se ve bien, ni que usted anda bonito, ni que usted está bueno, ni que usted tiene clase. Usted tiene que ser lo que usted siente por dentro. Pero eso mismo tú tienes que ser por fuera. Y cuando yo no entendía eso, yo andaba disfrazado siendo otra persona, tratando de ser otra persona. Yo era en un tiempo el popi más feo del mundo. Pues yo era de que popi. Tenecito bajito, jean pegado. Yo no usaba jean con hoyos, jean gatado, jean roto. Siempre sugerita apretadita. Siempre restaurante. Imagínate la cosa. Después yo dije, yo no soy este tipo. Cuando me vi con esa depresión, yo no soy este tipo. Yo lo que sí quiero mucho, mucha gente que pertenece a esta parte de la sociedad, la quiero muchísimo. Así mismo como te he conocido a ti. He conocido mucha gente que no es de mi mundo. Y lo quiero muchísimo. Así mismo. Coño, qué interesante. No, de verdad, en serio. Me parece súper cool. Y hay que tratar de llevar ese mensaje. Para que los tigres sepan que uno tiene que sentirse orgulloso de lo que uno es. No importando lo sea. Fue Dios. Dios quiso que usted naciera maestro de este lado. O no que naciera, que crecieras en una sociedad diferente a la mía. Pero tú y yo no somos diferentes. Todos somos seres humanos iguales. Tú quieres a tus hijos, yo quiero a mis hijos. Tú quieres a tu mamá, tu papá, yo quiero también a los míos. Pero que también cada... Lo que pasa es que, o sea, todos somos una burbuja. Nadie ha pensado en eso. O sea, tú tienes tu burbuja, yo tengo la mía. Yo te puedo garantizar que tú vienes de una burbuja, de un barrio, pero yo estoy seguro que debajo de ti hay mucha gente. Y esa gente te ve a ti y quiere ser como tú. Sí, claro. Entonces, yo también tengo mucha gente que está arriba de mí. Y yo en algún momento he pensado, diablo, pero yo jamás en la vida... ¿Cómo yo puedo llegar a tener lo que esa gente tiene? ¿Entiendes? O sea, cada quien tiene gente abajo y gente arriba. Sí. Pero el problema es que... El único que quizá no tiene a nadie arriba es Bill Gates y Jeff Bezos, el de Amazon. Entonces... Puede ser. Y después de ahí, todo el mundo tiene alguien arriba y alguien abajo. Entonces, tú pones el ejemplo de Jeff Bezos, que estaba viendo un documental de él ayer, estábamos viendo. Y cuál es el otro, Bill Gates. Entonces, tú lo pones a ellos dos personas. El ejemplo de ellos dos, que son las dos personas con más dinero del mundo, ¿verdad? Sí. Posiblemente yo soy más feliz que ellos dos. Es probable. Que sea más exitoso es otra cosa. Claro. Pero entonces hay personas como yo, que entendió, en un día que tuvo depresión, con muchas cosas económicas en la mano, que lo más importante en esta vida para ser feliz no es tener dinero. Es llenarte. Sí. Y hay gente que no nos llena el dinero. Y el dinero yo lo uso. El dinero yo lo uso para crear momentos que sean bonitos, que yo recuerde. Pero yo no uso el dinero para sentirme superior a nadie. Para crear experiencias en vez de cosas. Yo tengo ya mi Semana Santa Alma. Oye, desde ahora, oye, la cosa que yo pienso. En vez de pensar que es un lujo, yo tengo mi Semana Santa Alma. ¿Qué tú vas a hacer en Semana Santa? Me va a costar, lo voy a decir. Me gusta mucho hablar de precio. Me va a costar 50 mil pesos, no, 1.100 dólares exactamente la noche. Mierda. Hay un hotel ecológico en Semana. Yo lo renté completo por noche. Y va a durar cuatro días ya. Mi mamá, los niños, la vaina, la vaina entera. Entonces tú lo que estás haciendo es regalándole a tu familia experiencias. ¿Me estás entendiendo? Ese dinero, en vez de yo comprarme una cadena gorda, y uno tiene Louis Vuitton, y una vaina y yo, ¿quién? Yo creo ahora en Semana Santa eso. Hay gente que no está llena por dentro. Y en Semana Santa agarran y se van para otro lugar para poder sentir las 700 fotos y que vean que aquellos son bacanos, o alquilan un yate. A lo mejor hasta sin poder, yo no. Cuando yo, mi alegría más grande, cuando yo veo a mi mamá disfrutando de esa vaina, los amigos míos, en un hotel diferente, en una vaina diferente, sin lujo ni nada, sino disfrutando de la naturaleza que tenemos nosotros, lo que nosotros somos de verdad. Una salsita vieja, un romito, una vaina, 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 ya, ahí, ya. Sí. ¿Me entiendes? Yo hablé aquí una vez de un libro que me gustó muchísimo. Se llama, creo que la traducción me viene haciendo como tropezando con la felicidad. Es de un psicólogo que ha estudiado, se ha dedicado a estudiar qué es lo que hace feliz y a la gente. Y básicamente es cubrir tus necesidades básicas. Sí, hombre. Entonces, él dice que lo que han estudiado es que la diferencia en Estados Unidos del que gana 5 mil dólares al año y 50 mil dólares al año es muy grande, porque el que gana 5 mil se lo está llevando el diablo, pero el que gana 50 mil ya tiene su apartamentico, su vainita ya, su casita, su camisita y ya, y le da para comerse un hamburguito allí, no sé qué. Ahora, la diferencia de la felicidad entre el que gana 50 mil y el que gana 5 millones al año es muy poca. Sí. Porque ya, a partir de ahí, ya es todo extra, ya es extra, pero no es necesario. Y eso, eso es una enseñanza que me ha quedado, yo me quedé, uy, eso está muy afro. Yo escribí una frase, una aventura y no se me va a olvidar nunca. La gente tiene que trabajar para ser feliz, no para ser rico. Claro. Mientras tú estés pensando en riqueza, tú vas a dejar atrás muchas cosas que pueden hacerte feliz. Porque tú estás pensando en tener una mansión, en tener un qué sé yo qué, en tener un qué sé yo cuánto. Loco, hasta el trabajo hay que aprender a disfrutarlo. Hasta lo que tú haces para tú buscarte tu dinero, tú tienes que aprender a disfrutarlo. Porque el tiempo no vuelve. Y ese tiempo tú lo que estás haciendo es desperdiciándolo. Tú estás desperdiciando cada minuto, cada segundo que tú puedes respirar. Tú lo estás desperdiciando. Este maldito trabajo. No te gusta, honestamente. ¿Tú crees que hay otra cosa para ti? Arriesgate. Cierra los ojos y tirate de cabeza. Yo me tiré de cabeza. Yo no sabía para dónde iba. Yo nunca tuve metas en mi vida. Yo nunca dije que iba a tener esa casa. Yo nunca dije que yo tengo una meta en el mundo. Yo nunca pensé que iba a conocer el mundo, que iba a viajar y que aquí a cincuantos mil kilómetros iban a haber cientos de personas esperándome para que yo entre a un evento. Y yo me fui solo, bro. Y yo lo he hecho en base a lo que yo siento. Entonces tú, lo que tú haces, tú tienes que sentirlo. Tú sientes tú, de corazón, de verdad, que donde tú estás, tú no lo estás disfrutando. Lárguese. Lárguese. Pero no nada más laboral. Hasta en un tema emocional. Eso de que, él es así. Él y yo estamos juntos, pero él es así. Él no es así. Si tú eres buena con esa persona, bueno con esa persona, esa persona tiene que darte a ti tu mejor versión, su mejor versión. Sí, seguro. Porque tú te lo mereces. Y en ningún libro está escrito que usted tiene que quedarse sufriendo. Porque usted tiene que quedarse sufriendo y pasarse la vida sufriendo. Porque la vida es corta. Bárbaro. Pero cada segundo, o sea, piensa nada más en que tú cada segundo de tu vida tú lo estás desperdiciando. Porque tú no estás disfrutando donde tú estás. Entonces al final, yo, fue lo que te dije ahorita, yo me considero enredado porque yo evito, evito tener tiempo para sufrir. Yo no quiero tener tiempo que me haga sufrir. Yo quiero tener tiempo que me haga divertirme, que me haga buscarme dinero, que me haga echar para adelante, que me haga hacer cosas, que mi mamá salga por ahí a decir que está orgullosa de mí, bro. Entonces yo, donde sea que yo te, y yo no me sienta bien, sea con una pareja, con unos amigos, con un trabajo, yo no estoy. Yo he dejado trabajo y he dejado de hacer cosas. Aquí hay programas que me deben dinero, y yo nunca lo he querido cobrar. Yo no disfruté eso. ¿Para qué te voy a cobrar? Ese dinero yo no me lo merezco. Yo me merezco el dinero que yo disfruto. Yo disfruté, me gustó esa actividad. Vamos a hacerlo. Hay actividades que yo hago. Poca gente sabe eso. Actividades de las que yo hago nocturnas, que yo no gano un peso. Bueno, mi nómina es alta. Yo tengo gente trabajando conmigo que no las necesito. ¿Y por qué la tienes? Porque tengo que ayudarlo. Fueron gente que me abrazaron hace muchos años. Chipioto y Rubén. Sí, pero se ve bonito, se ve bonito. Fueron gente que hace muchos años me abrazaron. Y hoy en día yo siento que yo tengo la oportunidad de ayudarlo y lo hago. Pero entonces no es que yo me estoy arriesgando por ello. Yo no estoy siendo infeliz por ello. Yo disfruto también estar enfrente de un público, que el público disfrute de mi actividad. De lo que yo hago, de la canción que yo pongo, del chiste que yo digo, de la cosita que yo hago con ellos, de tirarse una foto conmigo. Lo que a mí me ha pasado es que a veces yo he estado tirándome una foto así con gente. Y yo me pongo a pensar así y digo, papá Dios, tanta gente que hay en el mundo. Y tú me cogiste a mí. O sea, yo me siento tan agradecido. Yo no siento que tiras una foto con una gente, una molestia. Hay días que uno tiene una ansiedad y tú tienes una presión que tú no quieres salir de esa burbuja. Porque tú estás concentrado en otras cosas y tú lo que quieres es organizar algo que tú tienes aquí. Entiendo. O salir de algo que tú tienes. Pero honestamente, para mí es un placer, men, ser yo. Tenga o no tenga mucho, haya logrado o no haya logrado mucho. Pero para mí es un placer ser yo. Porque lo que yo he logrado ha sido en base a lo que yo quiero. No a lo que quiere otro ni a complacer a otro. Yo he vivido mi vida para complacerme a mí en todo el sentido de la palabra. Yo puedo ir a una discoteca y el dueño de la discoteca me ofreció una mujer. Paso una película y llévame una velita. Yo no puedo beber eso. Me cae mal y no puedo bebérmelo. Yo nunca me he bebido una mujer. Yo llevo mi romo a la discoteca. Porque tú tienes gastritis. Tengo una vainita. La mujer te puede ser agresiva. Me parte el alma, me da una vaina. O sea, estos whisky caros que son muy fuertes o medio amargos, me caen mal también. Yo me bebo mi romo. Yo bebo romo suave y dulce. Cuando el equipo de trabajo mío llega a una actividad, llega con dos botes de romo mío que lo compré yo. Y las botellas que me tocan en la actividad que se las beban ellos. Pero tú has aprendido a vivir para ti, para satisfacerte a ti, para ser feliz. Pero sí sientes que tuviste esta época donde te descarrilaste un poco. Hubo un tiempo en el que yo decía, entré. Porque esa era... O sea, en esa época tú no querías ser feliz para ti, sino que tú querías llegar a un grupo y recibir esa aceptación. Esa aceptación de la gente. De el otro grupo. Fulano es bacano, mira fulano, fulano está aquí, fulano es... Qué duro está fulano. Y ahí era que estaba tu felicidad, pero era en la aceptación del otro. En manos de ellos, yo estaba más feliz que yo. Exacto. Tú le entregaste la felicidad al otro. A ellos. Y cuando me vi en un buen, buen, buen momento, pero roto por dentro, dije... Ahí fue que te cuestionaste todo. Tengo que darle para atrás, tengo que hacer... Yo tengo un Mercedes-Benz, loco. Que yo lo compré porque yo quería un vehículo así. El Mercedes-Benz tiene tres semanas que no se prende. Porque yo compré otro vehículo, un atajó para trabajar. Se te va a dañar la batería, lo único que te puedo decir. Sí, pero escúchame a mí. Yo compré otro vehículo... Aunque sea, préndelo para que lo caliente nada más. Yo compré otro vehículo para trabajar, un atajó. Y yo estoy enamorado de ese vehículo. Sí. Pero el Mercedes viene en un flow cuando tú llegas a los sitios. Claro, claro. Pero no me siento tan cómodo en el Mercedes como el atajó. Y siempre ande el atajó ahora. Ahora yo quiero, que es lo que voy a hacer. Entonces, haciéndolo para hacer rápido para saldar el Mercedes. Y meterme en otro vehículo que yo quiera tanto así como el atajó. Ese es mi vida. Pero así mismo hubiese podido ser con una pasola. O con cualquier carrito. ¿Pero tú vas a vender el Mercedes o te quedas con él? Voy a vender el Mercedes. Ok, para salir de eso. Porque ya el Mercedes no me dé esa paz que yo quiero sentir. A veces yo me he visto manejando así solo. En la calle a las 2 o 3 de la mañana. Y yo me presiono y le digo, gracias papá Dios. Porque Pablo lo dijo en la entrevista. Yo siempre lo he dicho. Que uno nada más se acerca a Dios cuando uno está jodido. Pero papá Dios siempre está ahí. Entonces también hay que darle su mención a papá Dios cuando tú estás bien. Papá Dios, gracias. Arroba a papá Dios, gracias. Por ayudarme en esto y porque estoy bacano. Pero no es nada más cuando uno tiene el dedo hasta el fondo. Sí. Está muy bien. Se aprende mucho, viejo. De verdad, filosofía de vida. Sí, filosofía de vida. Eso es lo que debe de ser más. Entonces, ¿qué tú le aconsejas a alguien que quiere, tú que eres uno de los principales youtubers de este país, ¿qué tú le aconsejas a alguien que quiere meterse en este mundo? ¿En YouTube? En YouTube. Porque ya desde que tú arrancaste hasta ahora se ha vuelto mucho más competitivo. Sí, sí. YouTube está saturado. Sí. Está saturado de mucho contenido. Ahora mismo está dando palo el que hace cosas diferentes. Yo estoy hablando cosas contigo a ti aquí que yo nunca le he hablado en mi vida. Eso hace que tu concepto sea un concepto original para YouTube y que YouTube en el algoritmo te enganche. Es algo muy diferente. El que hace contenido diferente le va a funcionar súper. Entonces, ¿qué tú haces? Tú te pones a indagar, atención a los youtubers, ¿qué no hay en YouTube? Hay muchas ideas. Yo tengo 700 ideas escritas aquí que no le he podido hacer por falta de tiempo. Hay muchas ideas en YouTube. Entonces, al que quiera iniciar en YouTube, el consejo principal es llame a Vincent y cómprele alguna idea de esa que él tiene escrita ahí que no ha podido. Yo tengo muchas ideas escritas de cosas, conceptos que yo quiero hacer. De hecho, mi canal de YouTube es el canal de YouTube más variado de este país. Eso es verdad, tú tienes de todo ahí. Te voy a explicar. Mira, hay una cosa que se llama... Yo le había puesto Cultura con Sabrosura, pero esa era de Jackie. Y le puse Historia con Sabrosura. Yo me paré en el malecón, ahí mismo donde se la enviaron a Trujillo, en la 30 de marzo ahí. Y digo, a Trujillo se la enviaron, aquí le dieron un cuantos balazos. Y Trujillo se quitó y se puso, pero él andaba con el chofer y el chofer se tiró y se hizo el muerto. Pero estoy hablando de historia, de verdad. Pero no es de manera jocosa, chistosa y con el estilo de nosotros. Yo tengo varias, dice Charles de Gore, dice John F. Kennedy. Oye, esa es una. Dos, yo tengo las cosas de las cabañas. Este país está lleno de cabañas. Eso no está en ninguna parte del mundo, nada más que en República Dominicana. Y me da muchos views. Y yo siempre he hecho, vamos a esta cabaña, en Santiago de una cabaña, en San Francisco. Aquí es la capital. Eso, dos. Tres. El Socoleo. El Socoleo. Cuatro. Los Caracara, que son las entrevistas urbanas. Cinco. Los blogs de comida, que se llama Lugares Exóticos para Comer. Que yo visito fritura, pica pollo, el mejor pica pollo de la zona. Las mejores alitas donde la venden. Eso también es súper exitoso en mi canal. Seis. Estoy haciendo los postcards ahora, con artistas que no estén pegados. Ajá. Porque el pegado que cualquiera te ha dado view. Yo estoy haciendo postcards con artistas que no están pegados para hablar, como estamos hablando tú y yo, pero cosas urbanas. Ajá. Siete. Con artistas que no estén pegados. Que no estén sonando. Por ejemplo, yo decía Pablo Pire, el último. Claro. Y el otro que hice fue Paramba. Siete. En tarima. En tarima es cómo se prepara un artista antes de subir a un escenario. Y te doy el seguimiento, te llevo la cámara, presento el equipo, entero de trabajo, cómo es el proceso, subieron a tarima. El camerino. El camerino, todo. La botellita de agua, la vaina. Todo eso, todo eso. O sea, yo saqué cuenta una vez y eran once. Los conceptos diferentes que yo tengo en mi canal de YouTube. De todas las ideas que yo siempre escribo y hago. Y tengo mucho más, mucho más. Bueno, tú me contaste también, y eso fue chulísimo, en la pandemia, cuando tú salías a ver cómo estaba la calle. Cuando yo salía. Día uno del toque de queda, de que yo qué, y salí. Vamos a ver cómo están aquí en Villa Consuelo. Yo me hace mirando así, digo, si se me ocurre, yo le doy gracias a Dios que yo soy más creativo que talentoso. Yo no tengo tanto talento. Yo lo que soy es creativo. ¿Cuánto tiempo tú, cuánta materia o semestre hiciste en la UAD de publicidad? Seis. Seis semestres. Y tú sientes que algo de lo que estudiaste ahí te sirvió para aplicarlo en tu carrera. Yo creo que... Ya, esto es un verdugo. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo, esto es un verdugo. Esto es un león. ¿Por qué? Porque yo ni siquiera había pensado eso y yo creo que sí. Porque recuerda que eso es publicidad. Claro. La publicidad, lo que hace hacerte creativo, ponerte a crear. Y yo he aprendido mucho y yo he sido muy creativo. Obviamente, tú tienes que tener el don. Pero aparte de eso, haberlo estudiado durante seis semestres, que no lo termine, me arrepiento mucho de eso. Sí, pero algo se te quedó. Pero no, yo leí mucho y tuve que leer mucho. Y seis semestres son seis semestres, hermano. Sí, sí, eso es tres años de estudio. Sí, tres años pico yo duré en el agua. O sea que, porque esto es interesante, porque yo he leído muchos consejos y alguno de ellos es como de que te enfoque, que tu canal nada más tiene que ser de una cosa. No, no, no. Y si tú haces un segundo video, entonces haz un segundo canal. No, 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 no. Y aquí tú me estás diciendo, hazlo todo. El que se siente en mi canal. Y tú tienes un canal muy exitoso. Es lo que te digo, el que se siente en mi canal, casi voy por un millón de suscriptores, gracias a todos, de verdad. Con el que se siente en mi canal a ver lo que yo tengo, se entretiene. Veo una cosa de algo, después veo otra cosa, después se entera de algo que está pasando ahora, después veo el socoleo, después voy y veo otra cosa que, o sea, hay mucha variedad. No, 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 no. Entonces tú tienes video informativo, video gracioso, video serio, una conversación con un urbano. Ah, ah, cómo se me va a olvidar ese. Yo invento, yo creé, se llama una vida de película. Se usó mucho después. Es uno de los, de los contenidos que más me impactan y más impactan a la gente. Que es donde comenzamos a hablar de que lo capo. De que fulano tuvo preso, que dijo, ¿cuántos años? De que fulano perdió a su esposa, qué sé yo quién. De que fulano era un matón, un ladrón. Todo ese contenido que ahora lo hacen otros canales, lo creé yo. Y me funcionó, sí, súper, 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 súper. Qué bien, ¿no? Lo hice con unos muchachos de una yola primero, que era un joven, que se había ido en yola para Puerto Rico y duró como tres días, cuatro días en el mar. Y eso me cogió 600.000 views. Cuando yo vi que me cogió 600.000 views. Primero, una persona desconocida. Y segundo, una historia que no era de chisme. Yo dije, lo logré. Porque un día yo me senté en mi casa y dije, yo necesito hacer algo que yo no dependa de los artistas ni de los famosos para hacerlo. Y ahí es que donde... Ni de lo que está sonando en el momento. Ni de lo que está sonando en el momento. Porque tú no puedes llevar... Primero no voy a llevar a la competencia a los foques. Porque yo no puedo hacer una entrevista de alguien que esté sonando con un lío y llevarle eso... Y sabiendo yo que a los foques posiblemente pueda hacer eso. Y comencé con eso. Y ahí creé... Tuve todas esas ideas. Y me comenzaron a funcionar. Obviamente otros canales también lo están haciendo ahora que me parece excelente. Pero fue algo que yo creé. Y la producción me salía cara. Me sale cara de una vida de película. Tengo que comprar las imágenes. Tengo que comprar un sonido para poder tenerlo yo. con sus derechos y todo eso. Pero me... Me gustó ver que me funcionó. Sobre todo. Entonces, esto que tú me dijiste que vas a comprar un terreno es para desarrollar proyecto inmobiliario para vender. ¿O es para ti? Para no. Para alquilar. Ah, para alquilar. Sí. Ok. Pero tú estás desarrollando proyecto inmobiliario como negocio. Sí, como negocio. Ok. Para cuando yo decida bajarle un poco al trabajo. Tengo esa entrada ahí. Para viejas, para los niños. ¿Qué son? ¿Apartamentos o casas? Villa. Ah, ok. ¿Aquí en Santo Domingo? No. Ok. En el interior. Sí, en el interior. Qué chulo, mano. O sea, que ese es tu gran proyecto ahora. Sí. Yo soy un amante enfermo de las villas. Ah, ajá. Yo he ido... Uf, yo no sé decirte cuántas villas. Obviamente por intercambio o alquiladas. Me encanta eso. Conocer el país. Soy un... ¿Cómo dices eso? Cuando tú sales a conocer. Que te gusta inventar, conocer. No, que te gusta el turismo. El turismo local. Sí, pero hay otra palabra que es cuando tú aventurero. Ah, ok. Yo soy aventurero. Me gusta mucho. ¿Qué hay aquí? Vámonos meternos por ahí a ver. Vamos a ver. Yo voy a una villa en San Juan. Digo, vamos a salir de la villa. Vamos a montarnos unos motores, una pasola a ver. Ahí hay unos chicharrones buenos. Vamos a probar a ver. Me gusta eso. Y ahora eso lo voy a implementar y enseñar a la gente. Sí, claro. Eso es muy chulo. Tengo unas ideas muy buenas para... Eso es muy chulo, men. Eso yo lo hablé una vez con Alfonso Rodríguez, que a él le encanta esa vaina. Cuando él presentaba películas en Los Pueblos, lo que uno aprende, tú ir al hotelito de la doña con un abanico. Sí. Vamos arriba. Al otro día, café, una mecedora, hablando con la doña del pueblo. Pero que tiene que llegar un momento. Oye, tú llegas aquí con la cabeza así. Se resetea eso, me pasa. Yo me reseteo. Me reseteo. Digo, vamos a trabajar ahora. Vamos a esto. Vamos. Me pasa lo mismo, amigo. República Dominicana. Yo critico eso del gobierno. Y perdón que venga aquí a usar esto. República Dominicana debería nuestros gobernantes, cualquiera que esté ahí, deberían aprender a sacarle más beneficio a lo que nosotros somos. Yo he viajado el mundo. Y República Dominicana culturalmente es rico lejos. Sí. Aquí hay 800 ríos con unos terrenos al ladito vacíos. Invéntate un restaurante, un parquecito ahí, a lo que ustedes le saquen dinero. Y que aquí nada más no sea turístico Punta Cana. Sí. Porque hay extranjeros que no dicen voy para República Dominicana, voy para Punta Cana. No, no, no. Voy para República Dominicana. Porque bonito nada más no es Punta Cana aquí. No, y lo grande es que dicen que visitaron el país y no salieron del resort. No salieron ahí de Cap Cana, no salieron ahora. Encontraron ahí algo muy chulo, excelente. Pero aquí también Bonao tiene muchos ríos lindísimos. Jarabacoa es precioso. Yo amo Jarabacoa. Nagua, yo amo Nagua. Cabrera. Samana. Aquí hay muchos lugares que también pueden ser turísticos, que se le puede invertir. Todos esos millones que se invirtieron en algún momento en Punta Cana, en Cap Cana. Y que también puede ser Bonao. Esto es una isla, hermano. Nosotros estamos rodeados de agua por todos lados. Y si no hay agua afuera, hay agua adentro porque hay unos ríos que te pasan por el lado. Entonces, ¿cuál es el problema de comenzar a hacer el parque? Que se yo, que en Nagua. Están haciendo un parque muy lindo en Nagua. Ahora agarramos y hacemos dos teles ahí. Pero dos teles por todo lo alto. Que la gente coja para acá y que se tire fotos. Que Jai Balvin venga y se tire una foto ahí. Y la gente en la red, ¡ay, qué lindo! ¿Dónde es la República Dominicana? No hay nada más, hermano. Y Punta Cana, hermano. También se puede hacer... San Cristóbal tiene muchos lugares bonitos, con ríos. Y San Cristóbal está abandonado, hermano. Aquí no se le ha hecho inversiones a San Cristóbal. Calle. Luz. Agua. Vamos a sacarle provecho a eso. Hay unos ríos lindísimos, como entre montañas en San Cristóbal. Lindísimo. Y tú te vas a venir precioso, con muchísima gente lindísima por ahí también. Constanza. El clima, ese clima. Muchas flores, muchas cosas. Vamos a sacarle provecho a eso. Pero aquí, lo que estamos es nada más lo mismo. Esta calle tiene un hoyo. Vamos a tirar entonces... Un hoyito aquí. Vamos a tirar la calle desde aquí hasta allá. 70 kilómetros. Olvídense de eso. Ya la capital está ready. Vamos para los campos ahora. Aquí hay viejitos que nunca han visto un celular, hermano, todavía. En unos colmaditos. En unos caminitos vecinales, mi hermano. En el 2021 todavía. Señor, pero vaina tan sencilla como un cine. Un cine. Loca. Hay gente que nunca ha ido al cine, hermano. La cantidad de pueblos que hay sin cine en este país. Sin cine, hermano. Entonces, ahora que se está desarrollando tanto la industria del cine dominicano, ¿cómo es posible que tú nada más lo muestres en cuatro ciudades de este país? En cuatro ciudades, hermano. Métale un cine a esos pueblitos por ahí, Gimabajo. Un cine en Gimabajo. Sí. Que hay mucha gente buena por ahí. Oye, no tiene que ser un supercine. No. Una sala con 200 butacas. Baratoso. Ya, y una pantalla bonita y un proyector. Baratón. Es un cine ya. ¿Y tú sabes qué tú hiciste? Generar fuentes de empleo. Eh. ¿Me entendiste? Sí. Y que la gente, para divertirse, no tenga nada más que salir al parque. Vamos para el cine a ver películas. Entonces, tú te vas a poner la película dominicana ahí también. Claro. Baratón, 50 pesos, 70 pesos, 100 pesos, con una palomita. Sí. Y tú te vas, el internet maticando y viendo tu película. Pero no. Aquí, vamos a hacer inversiones, pero invierten en lo mismo. Y en lo mismo, y en lo mismo, y en lo mismo. No, loco. No estoy de acuerdo con eso. ¿Algo más de lo que te quiere quejar del gobierno? Eh. Tengo mi queja. Que yo no vine a eso, pero... Hágalo que le dé la gana, hombre. La policía, vale. Dime qué pasa con ella. Se está tirando a quitarle kitipo a los muchachos. Yo no tengo kitipo, yo no uso eso. Yo no hablo el nombre mío. Yo no uso kitipo. ¿Qué kitipo? La bocina que le ponen a los vehículos adentro. Ajá. Para la música. Está mal. ¿Está mal qué? No apoyo ese ruido. Claro. No apoyo esa bulla. Pero tampoco apoya que se lo quite. Pero tampoco apoyo que la poca policía que tenemos, que no da abasto para la delincuencia, me la mandan a quitar kitipo y échale spray, gas pimienta en la cara a la gente. Eh. ¿Tú me entiendes? Sí, sí, sí. Y los delincuentes acabando con nosotros. Sí, eso es verdad. Pero yo sí estoy muy de acuerdo. Deben de crear, yo no sé si ya lo llegaron a ser, zonas alejadas de donde la gente vive, para que tú le dé para allá ese equipo de música y haga lo que te dé la gana. Como ellos quieran. Yo no estoy de acuerdo con eso. Vuelvo y repito. Yo no apoyo eso. Pero tampoco apoyo que los pocos policías que tenemos nos le mandan a matarse con la gente, a pelear con los ciudadanos sanos que están bebiendo. Yo, obviamente, fuera de horario, con esos kitipo, está bien. Pero yo creo que es más serio el tema de la delincuencia de lo que estamos viviendo ahora mismo. Carlos, tú sales a las dos de la mañana y tú no ves a un delincuente en la calle. Eso era antes que robaban a las dos y a las una te atracaban. Carlos, a las nueve de la mañana están atracando gente normal, como que no ha pasado nada. Y eso tiene que ser un tema más serio que un kitipo. Ahora, vamos a poner una multa, al que agarremos con el kitipo, vamos a quitar el kitipo porque yo quiero que lo quiten. Pero no hay un testeo abajo de donde doña Malte, hermano. ¿Y tú crees que yo soy feliz con eso? Una mujer que sufre el corazón. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero tampoco estoy de acuerdo que los pocos policías que tenemos los manden a quedar mal porque están quedando mal. Lo graban. Peleando con una persona que estaba escuchando música y lo graban. ¡Abusadores! No, vamos para la delincuencia. Vamos a buscar el aborto. Una gente usted ve, ok, un kitipo, venga. ¿Cómo hacerlo a mí que no pelean? Deme su cédula. Deme su placa. Si en 15 días usted no paga una multa de 15 mil pesos, lo vamos a ir a buscar donde usted vive y usted va preso. Pero no va a matar, se queda mal. Nuestro policía quedando mal con la sociedad por un kitipo. Entonces los policías están llegando que la queja de los tigretas. Los policías están llegando cuando ponen el disco más bueno. Cuando está sonando el mejor demón. El número uno, el número uno, el alfa. Ahí llegan a pagar todo. Entonces los tigretas esquillan por eso. Ok, varias preguntas. Tú he entrevistado, esto se ha dado largo. Se ha dado largo. Yo no sé por cuánto tiempo vamos, pero oye, tú he entrevistado a mucha gente muy famosa, muy duro, ranqueado, millones de seguidores, view, toda la vaina. ¿Quién ha sido quizá el que más tu nervioso te ha puesto? Johnny Ventura. No, ¿verdad? ¿Por qué? La entrevista de Johnny Ventura tuve dos o tres semanas preparándome. Yo fui allá la primera vez a entrevistarlo y hablando con él, él me regaló un libro y me mandó para mi casa. Y la relación mía con Johnny, yo le decía, yo le decía, le estaba la mano, si un papá. Porque tú tienes una relación profunda con, tenía con Don Johnny. Sí, Johnny me llamaba a mí, no sé, Johnny, desde el principio me dijo a mí, yo te veo como yo, porque abuela te dice Villajuana. Sí. Y Johnny es Villajuanero. Ah, no sabía. Sí, no me acordaba. Johnny es negro Villajuanero, le gustaba la salsa, escogidita, y yo soy todo eso. Y Johnny me decía, yo siento que tú eres yo, yo te veo a ti, me estoy viendo, yo, con treinta y pico de años, me decía. Y por eso yo le puse mi papá. Y le siempre, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá. Por eso, Andy y sus hijos me tratan como si yo fuera hermano de ellos. Yo no tuve el valor, de hecho, de ir ni al funeral, ni llamar a Andy, ni nada de eso. Yo me alejé totalmente. Eso es algo muy malo. Sí, pero te iba a desgranar. No, por un lado me iba a desgranar, no quería verme tampoco en esa ridícula de mucha gente, que se pone atrapa view con cosas así y como algo tan serio, yo si lo sufro, lo sufro yo personalmente. Nadie supo que yo llore por eso, ni cómo me sentí. Yo, eso fue algo personal. Yo creo, ese tipo de cosas incluso, yo las hago muy privadas. Y, y yo fui a mi casa, leí el libro y me, 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 me estudié bien a Johnny porque yo iba a entrevistar a Johnny en ese momento como un fanático. ¿Cuál libro fue que él te regaló? Hay un libro que él tiene de la vida de él. Ah, una biografía, una autobiografía. Sí, a él mismo la hizo. Sí, ahí Johnny contó que él fue, del avión que él tuvo, tuvo un avión, Don Johnny, fue el primero en tener un avión, la llegada de él a Estados Unidos, la primera vez que tuvieron que buscarlo en un helicóptero y sacarlo para otro aeropuerto porque toda la gente que había ahí, el éxito de él, primera vez en Viña del Mar, todo eso. Entonces ahí yo digo, ya lo tengo. Pero yo lo iba a entrevistar la primera vez como un fanático, yo soy honesto y lo digo, yo no le iba a preguntar a Johnny más viví en esos tiempos, eso hay que, había que estudiarlo bien y yo, que Dios me lo tenga en gloria, incluso fue Johnny que quería que yo lo entrevistara. O sea, tú sabes lo orgulloso que yo me siento, hermano, de saber que él mismo fue que dijo, quiero que ese muchacho me entreviste y esa entrevista todavía está ahí en mi canal que se fue lejos, la gente ya amó, esa entrevista es una entrevista de dos horas, igual que este, ajá. Es una puya para ir cerrando. No, no. No, no, tú sabes cuando uno, cuando uno va a una entrevista y uno quiere irse rápido, uno, pap, 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 sí, tú sabes, tú te das cuenta, todo entrevistador te da cuenta de que tengo que salir rápido de esto. No, lo que pasa es que también uno está acostumbrado a la televisión y a la radio donde te dan tu bloque de 15 minutos, quizá dos bloques y ya, y un tipo ahí atrás, hablando con siete gente y ya, fulano, vamos, no sé qué, y tú dices, bueno, no, esto va a durar poco, vámonos. Vamos arriba. Tú mismo te planificas que esto va a durar poco. Entonces, algún, alguien que tú entrevistaste, que tú estabas súper emocionado y después de la entrevista fue como, esta vaina no me gustó para nada. Es una pregunta difícil. Alguien que te decepcionó, digamos, si se puede saber. Es una pregunta difícil porque yo tengo muy mala memoria, pero déjame chequear rápido, a ver, déjame chequear rápido. No recuerdo, no me llega a la cabeza. Una vez, yo entrevisté a la perversa, en un gran momento de la perversa, y yo detuve la entrevista como 15 veces. La detuviste. Como, y la entrevista duró como 35 minutos, porque ella decía a veces palabra, que era mal dicha, se expresaba mal, y yo la detenía. No es que yo soy, ni que el gran intelectual, no, pero, uno, tampoco tanto. Ella, ella sí se equivocó muchas veces, yo lo que hacía era que detenía la entrevista, le decía, no, mi amor, eso no es así, eso es así, así, así. Me sentí muy bien, porque yo pude haber sido viral, con esa entrevista. Con toda la equivocación. Porque le iban a hacer mil memes. La iban a matar. Pero yo no puedo maltratar a la gente de uno, esa muchachita. Eso está loco, súper noble de tu parte. No puedo maltratar a la gente de uno. Te felicito y te admiro por eso. Gracias, gracias. Sí, es verdad, porque no hay que darse vida con el fracaso del otro. Todos los views del mundo yo lo iba a coger, llévate de mí. Pero yo dije, no, mi amor, eso no se dice así, eso se dice así, así, así. Ok, vamos, dale otra vez, dale. Y ella me lo agradeció mucho, la perversa me quiere muchísimo, ya sabes, yo la cuido mucho. Todavía ella la llamo y le deja la oreja. A ella, a Yailin, este muchachito, a Braulio Fogón, este muchachito nuevo, escucha mucho a uno, no lo llamo en privado. Güey, eso no está bien, no haga eso. Anoche estaba yo llamando a Braulio, por una situación en una discoteca, él no llegó a tiempo, y escuché al dueño diciendo algo, y lo estaba llamando. Ah. Ayudalo, tú te dirías. Claro, alguien, ¿quién tú sientes que, que tú dices, o sea, que tú sabes que su carrera, se debe a tú y a tu consejo, y a tú estar ahí atrás de ellos? Buena pregunta, Adoni. Sí, tú sabes que Adoni, para todo lo que va a hacer, me llama. Sí. Porque Adoni, yo tengo una deuda emocional con Adoni, con DJ Adoni. Yo voy a Estados Unidos, y estamos en Lorenz, a los foques, chicos Sandy, yo, el equipo. Y teníamos un party, en un lugar ahí, y yo voy a subir a Tarima, y yo veo un tipo que me saluda, que es lo que soy yo, Adoni. Él y yo habíamos hablado por los zapatos de veces, él consiguió el número, y no sé cómo. Y uno trata como de responderle, que lo que es de los míos, y ya. Ese día él me saludó, yo que lo que men. Me dice el coño, tenía un party, pero lo cancelé para venir a verte y apoyarte. Y yo, coño, gracias loco. Él se va al party, y cuando vuelve allá para acá me tira, me dice, terminé del party, voy rodando para allá, negro, te quiero hacer coro hoy, que tú estás aquí, hay que hacerte tu coro. Me va y me busca, yo no lo conozco. Hacemos por un rato, me lleva al hotel, yo subo, y le digo, bueno, yo mañana me levanto como a las 12, vamos a ver, está bien. A las 11 y 15 había un mensaje de Adonis, estoy aquí abajo negro en el parqueo, te voy a esperar aquí, cuando te despierta avísame. Él estaba en el parqueo de las 11 y pico esperándome, yo me desperté como a las 12 y media una. Y yo, ¿qué es lo que? No, 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 vamos a comer, párate de ahí, no te quiero ver acostado. O sea, Adonis me dio un trato en Lorenz, que yo me quedé en deuda, yo publicé una foto, yo me quedé en deuda con él. Fue tan tal que yo subí una foto con él, de lo bien que él me había tratado. Me llevaba a todos los sitios, me llevó a comprar de todo. Y Adonis no era de que era un loquito viejo. Lo que pasa es que lo que está pasando con Adonis ahora, la gente lo está viendo a él ahora en muchos lugares. Pero Adonis ya en Lorenz, en Providence, Boston, en esa zona, él era el número uno. Él llenaba party siempre, y tenía party todos los días. Entonces, cuando Adonis comienza a ser exitoso, muchas de las ideas de él, bueno, exitoso ya fuera de Lorenz. Fuera de Lorenz. Cuando él empieza a hacer los live, de hecho, Adonis tiene un socoleo, yo lo, ven, ponte aquí, para seguir vendiendo la imagen de él. Uno de esos socoleos viejísimos. Y en la cara me llama, ¿qué tú crecía con esto? 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 Y yo siempre le digo las experiencias que uno tiene de por vida. Y él, ¿qué tú crees de esto? ¿Qué tú crees de esto? Y yo, si tengo que decirle en sus cosas que están mal hechas, digo, eso no está bien, borre eso. Y él me escucha mucho. Y yo, estoy súper, súper orgulloso de lo que ha logrado Adonis. Y esa humildad que la ha mantenido, todavía él, cuando lo de Farruko me llamó, cuando el United, cuando le hizo el United, me llamó para preguntarme qué yo opinaba, que le habían ofrecido eso. La gira de aquí, ¿cuándo va a ser gira allá? Si lo llamó fulano, si le pasó algo con un artista. Él me llama para todo. Y tenemos una muy buena relación. Por último, ¿alguien que tú no hayas entrevistado, que quieres entrevistar? Fernando Villalona. Mmm, interesante. Soy súper mega, hiper fanático de Fernando Villalona. Me trata muy bien, siempre me da mucho cariño, pero no he tenido el valor de tratar de conseguir una entrevista con él y quisiera, de verdad. Lo que pasa es que ya tú lo vas a entrevistar después de la verruga y yo no sé. Va a perder el feeling. Y otro más, Rubén Blade. Es otro Fernando Villalona. Yo sé que papá Dios me va a dar la oportunidad de entrevistarlo ellos dos. A Rubén Blade y a Rubén. Ese sí sería, pero de verdad. No, Rubén. Es otro nivel. Si yo tengo que ver a un hombre en este mundo sería Rubén. Me encanta Rubén, me encanta Rubén. Papi, yo la pasé muy bien. Agradezco tu tiempo. Espero que la haya pasado bien. No, me encanta. Soy fanático. Gracias, mano. Y estoy muy feliz porque sé que este proyecto nace de una conversación de nosotros. Sí, sí. Y yo sentí que tenía que venir a apoyarte y que ojalá que los otros muchachos también vengan. Que venga Santiago y Santiago tiene una filosofía muy buena. Jessica sería buena traerla por aquí. Bueno, están todos en lista. No te apures. Te voy a ayudar con eso. Te voy a traer para leer a los muchachos. Full, full. Tú sabes por qué. Porque tú lo vas a sacar de la zona de confort y que lo vio, que la vaina no. Estas conversaciones son muy profundas y enseñan mucho. Sí, habla de la vida. Sí, la vida. No de lo vio. No de lo vio. Los vio son parte de la vida. Sí. Pero no es la vida. Sí, sí. No, es que hay una cosa que la gente no está entendiendo y lo estoy viendo ahora por tu canal. La vida da vio. Bien, bien, bien. Vamos a cerrarlo ahí. Gracias. Entonces, ¿dónde la gente te puede ver para mi público que no te sigue, que te siga? Arroba el doctor Nastra en YouTube. En Instagram. Doctor sin C y con L. Tengo una cuenta nueva. Perdí mi cuenta vía. Ya tengo 200 mil seguidores. ¿Y por qué la perdiste? ¿Te la banearon fue? YouTube tiene unos robots que son los que chequean todo lo que tú estás haciendo. La sensibilidad de YouTube la subió mucho. Está a un nivel muy alto. Y cualquier cosita que tú subes y yo la chequean. Entonces, yo estaba subiendo muchas cosas de música urbana, promociones, y aparentemente ya no se permite esa promoción de música urbana con canciones media raras. ¿Pero eso es YouTube o Instagram? Instagram, perdón. Instagram, sí, sí. Instagram está muy sensible, igual que YouTube. Instagram está muy sensible, pero estoy tratando de recuperarla. Mientras tanto, estoy en la cuenta arroba el doctor Nastra Real. Ese me encuentro hasta ahora. Nítido. Ya saben, cuídense. Nos vemos en la próxima. Gracias.